O apago cámara y enciendo. No, así está bien, perfecto, ahí está, perfecto. Un poquito lenta la computadora, pero ahí ya va listo para transmitir en pocos segundos. Hola amigos de Ganadería Tropical, paso a paso, ¿cómo les va? Siempre es un gusto estar con ustedes y más aún en este día tan especial, aunque en un horario no tan habitual. Sin embargo, estamos muy contentos de tener la presencia aquí de Ana de Igón. No se lo había dicho ni en interno, pero hace algunos años la venía siguiendo, la venía escuchando. Quería invitarla hasta que se dio la oportunidad de que llegara este día y poder conversar con ella en nuestro canal y para toda nuestra audiencia de Ganadería Tropical, paso a paso, de todo Iberoamérica. Es un gusto para mí. Ana, bienvenida. Muy buenas tardes acá en Latinoamérica y buenas noches en España. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Polo, por la invitación y a todos los que estén presentes. Gracias por cambiar un poco su hábito de horario para este programa. Y bueno, aquí, desde aquí, a la gente que se está apuntando desde este lado del Atlántico, pues buenas noches a ellos y a ellas también. Gracias. Perfecto. Me imagino que en tus redes los has compartido también para que te sigan. Bueno, también en Instagram te etiquetamos para que por medio de esas redes sociales también se pueda difundir este video. Bueno, lo bueno de esta tecnología, ¿no? No todas las tecnologías son malas. Nosotros en Ganadería Regenerativa queremos ser lo más sencillo posible, es decir, la sofisticación más grande es la sencillez, ¿no? Como decía Mark Twain y de esa forma, pero no somos también en contra de la tecnología y más bien esto nos ha permitido tener esta entrevista. También gracias a la pandemia que aumentamos con este tipo de contactos. Antes había otros sistemas. Zoom sí existía, también estaba por ahí el Skype, pero bueno, ahora está mucho mejor. Así que queremos agradecerle a todas las personas que se están conectando a nivel de Latinoamérica porque es un día muy especial. Te queríamos contar un poquito, Ana, que nosotros ya tenemos ocho años en este canal. Hemos formado una comunidad muy interesante con muchos amigos regenerativos que también son amigos compartidos porque justamente gracias al contacto de Román Jiménez nos pudimos contactar y tenerte aquí en este canal de Ganadería Tropical Paso a Paso. En el 2018 hicimos un encuentro de ganaderos regenerativos y técnicos en Calceta, Manaví, Ecuador, en la Universidad de Spán, donde soy docente a medio tiempo y tuvimos el gusto de tener a, no sé si me voy a acordar de todos, pero vale la pena nombrarlos porque siempre los recordamos, ya cumplimos cinco años de esos, pero entre ellos Bruno, Basqueto, Román Jiménez, Daniel Suárez, Rodrigo Gaviria, Juan Dutra. Bueno, todos ellos hicieron un trabajo muy especial, José Antonio Velázquez, don Álvaro Aristizábal. Bueno, un trabajo que siguen haciendo y todos somos apasionados por este tema y de esa forma... ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí me escuchabas, Ana? Sí, perfecto. Te escucho perfectamente, bueno, perdón. Entonces, eso te quería contar. Bueno, ya se están conectando las personas... No, sino que, bueno, estábamos hablando de la expresión de las manos y entonces por eso te vi algo de la expresión, como que no me estabas escuchando, pero bueno. Entonces, eso lo seguimos transmitiendo, los hemos seguido juntando y de esa forma... ¡Ah, perfecto! Estamos aprendiendo comunicación. Perfecto. ¿Cómo es el aplauso? A ver si nos enseñas nuevamente. ¡Ah, excelente! Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto, hola, hacerlo cuando el que está hablando te gusta lo que dices y entonces dices, ole, ole, ¿no? Me has hablado de toda esa gente juntándose ahí en Ecuador, de queridos amigos ganaderos regenerativos de allá. Y entonces, bueno, pues me dio mucha alegría y lo celebro. Bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, y por las enseñanzas también estamos aprendiendo. Bueno, vamos a saludar rápidamente a quienes están conectados desde todos los lugares de Latinoamérica. Eber Blanco, Gerardo Jaime de Colombia, Ana Sofía también desde Colombia, Fernando Arteaga desde Ecuador, David Castro desde Manta, Ecuador, nuestro socio también, ganadería regenerativa. Estamos haciendo cerdos criollos, estamos produciendo acá en Ecuador, como los cerdos ibéricos, pero estamos tratando de hacer cerdos ibéricos en pastoreo también para hablar, para promover las carnes con bastante ácido linoleico, que, bueno, sabemos que proporciona inmunidad para las personas. Bueno, más aplausos, muchas gracias, pero bueno, Ana. Listo, entonces ya la gente se está conectando, así que yo creo que ya estamos listos para comenzar. José André López también nos está contactando desde acá de Ecuador. Muchas gracias a todos. Vamos a probar Lucio, a ver también, Lucio España Pantoja desde Nariño, Colombia, que gran invitado a Apolo, Ana es inmensa, un gran conocimiento y gran convencimiento de cambio. Así es, Diego Cardona también desde Giron Santander, buenas tardes. Y ahora sí nos vamos a poner la presentación. Ya la vamos a cambiar acá para que nos puedas comentar de la presentación. Les comentaba que hace tiempo por YouTube, es decir, la conocía, comencé a ver nuestros videos, y en ese momento conocí las 3 M del suelo, y ahora ya son 7, por eso muchos tendrán la curiosidad de saber esas famosas 7 M, que ya las tenemos listas aquí, y ya estamos a punto de empezar, ya se está cargando la presentación, y tendremos a Ana Digón. Bueno, ella nos va a contar un poquito más antes de empezar la presentación, para que la conozcan y que nos cuente esa historia tan interesante con los amigos de Australia, de Agricultura Regenerativa, que lo deben tener, ¿no? Así que... Polo, estoy viendo que creo que no se me ve... Pero ya va a salir, ya no estamos a... No, es que está la presentación pequeña, la estoy cambiando a la presentación más grande. Pablo Salas desde Venezuela, también Carlos Mario desde Colombia, Leiner Azules, también Zotecnia primero, bueno, muchas gracias a todos. Y vamos acá, en esta, bueno, estamos un poquito lentos con el internet, siempre nos complicamos un poquito, pero ya estamos a punto ya de salir en vídeo. Ana, no sé si estás viendo la pantalla ya, y nos cuentas un poquito antes de empezar la presentación, si nos cuentas un poquito de tu historia, que eres comunicadora, políglota, traductora, etcétera, etcétera. Presidenta de la... Ahí estamos, ahí era donde queríamos estar. Presidenta de la Asociación de Agricultura Regenerativa de España y gran difusora de esto, por supuesto. Así que cuéntanos un poquito de eso antes de empezar con la presentación, por favor. Bueno, pues desde luego me presento un poquitín y aprovecho también para sugeriros que en el chat, también como estáis haciendo, ¿no? Os presentéis quienes queráis y si queréis nos decís cuál es vuestra conexión con la ganadería, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en vuestra vida? ¿Cuál es vuestra conexión con esta actividad agrícola ganadera que es la que alimenta al mundo? Y que muchas veces lo digo, es una actividad sagrada, ¿no? Porque comemos las personas todos los días, en nuestro cuerpo entras a comida, ¿no? Entonces eso es un acto sagrado, el acto de comer, con lo cual el acto de producir ese alimento, pues más todavía. Así que agradecer a todos los ganaderos, ganaderas que estéis presentes porque además sacáis tiempo de vuestros quehaceres y hasta ahora para poder estar ahí. Así que a mí me encanta saber cuál es vuestra actividad también, si os apetece. Y bueno, pues yo soy medio inglesa, medio española, medio vasca más concretamente, y entonces pues tuve la suerte de hablar varios idiomas desde pequeña y me dediqué a la interpretación y traducción, eso es lo que me formé. Y tuve la suerte de hace 15 años estar trabajando en una finca ecológica donde empezábamos a hacer algo de permacultura, entonces me empecé a especializar en ese tema que me pareció fascinante y de nuevo la suerte me llevó a que me contrataran para traducir a uno de los grandes de la agricultura regenerativa a nivel internacional, que es Darren Doherty, el australiano. Y entonces ahí aluciné cuando él empezó a contar, estuve una semana entera la primera vez traduciéndole y fue espectacular, entonces me cambió la vida. Y a partir de ahí dije, bueno, estos son mensajes que merecen la pena ser traducidos y compartidos. Y a partir de ahí ya empezó ese recorrido personal y colectivo en el que mucha gente se ha ido sumando y yo he ido sumando a lo que otra gente hace y entonces, bueno, pues vamos ahí navegando juntos. Me gusta decir que antes éramos un poco como un barco solitario que va por el mar y ahora ya somos flotilla, ahora ya somos mucha gente la que se está sumando a estas corrientes, ¿no? Así que eso a mí me da muchísima esperanza y muchas ganas de... Los locos somos más, porque así lo decían. Exactamente, los locos de la colina cada vez somos más. Porque... Ana, te decía que... Sí, dime. Somos más, los locos de la colina, ¿verdad? Excelente, adelante Ana. Exacto, sí, sí, los que estamos... Bueno, entonces, ¿qué año fue eso que conociste a David? Bueno, me doy cuenta que tenemos un poquito de delay, ¿no? Que yo te oigo un poquito más tarde y tú a mí también. Entonces, en un momento, no sé si nos pisamos en algún momento, pero disculpad por ello. La verdad es que la tecnología es tremenda, porque que podamos estar haciendo esto desde España, con Ecuador, con gente de todo el mundo, conectándose. Esto es alucinante. Además, aquí donde vivo yo, vivo en Galicia, en el noroeste de España, encima de Portugal, y está lloviendo, lleva días lloviendo, lloe muchísimo y dices, madre mía, y a pesar de esto nos podemos comunicar de esta manera. Así que muy agradecida por eso y por vuestra presencia, desde luego. Pues nada, para mí esto es un camino que... Excelente, Ana. Bueno, yo creo que ya habíamos comentado. Sigue, Polo. Entonces, vale, continúo con la presentación. Adelante, adelante. Perfecto. Vamos a trabajar más complejas, yo creo que es más fácil. Así que, adelante. Sí, correcto. Genial. Bueno, veo que tarda un poquito, así que... Bien, la estructura, entonces, os quiero hablar un poquito del porqué de la agricultura regenerativa, del qué, qué es, de cómo se practica, quiénes están practicando en este lado del mundo y dónde, en qué regiones, ¿no? Empezando por la base, que es el suelo, el suelo vivo que sostiene toda la vida del planeta. O sea, ese es el porqué. Es la piel viva de nuestro planeta, es como nuestra piel. Entonces, si no hay un suelo vivo, una piel viva del planeta, no existen los demás seres. No hay posibilidad de que vivamos los demás reinos de vida, ¿no? Y esto es algo que durante mucho tiempo ha sido ignorado. Antes esto se sabía. Y en zonas como la vuestra, además, en esa parte del mundo, en toda esa zona de los Andes y toda esa zona de Centroamérica y Sudamérica, pues había muchísima cultura de cuidado del suelo y de la naturaleza. Y en esta parte del mundo también, ¿no? Y eso se perdió durante décadas y eso ha sido deliberado, pero es hora de recuperar ese conocimiento ancestral. Que eso es lo que es la agricultura regenerativa. En realidad no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos aprendiendo o reaprendiendo y extrayendo las mejores prácticas de lo que hacían nuestros ancestros y a eso aplicarle, pues, la biología y la ciencia más puntera, lo que ahora se sabe sobre cómo funciona la vida, que aún sigue siendo muy poco lo que se sabe, y también utilizando tecnología apropiada, apropiada al contexto, al lugar, a los objetivos que se quieren conseguir, no hacer las cosas porque me han dicho que lo haga, porque siempre se ha hecho así o porque todo el mundo lo hace así, sino porque yo tengo mi razonamiento, mis motivos, mis objetivos y en base a eso diseño mi proceso. Y es que es una agricultura ganadería de procesos, no de insumos. Esto lo decía siempre el profesor Piñeiro Machado, uno de nuestros grandes mentores, es una agricultura de procesos. Con lo cual lo que queremos es potenciar esos procesos de vida, empezando por los del suelo, importantísimo. Y es dramático, pero en grandes áreas del mundo se está perdiendo ese suelo, una velocidad tremenda. Estas imágenes en España son cifras oficiales y se está perdiendo suelo en toda la península, incluso en el norte, que es más húmedo, se está perdiendo una velocidad tremenda. Esas zonas que están en rojo significan que se está perdiendo del orden de 25 toneladas de suelo por hectárea y año, lo cual es algo dramático. Esa tierra, cuando llueve sobre suelo desnudo, esa tierra se va por escorrentía y se va a los ríos, se va a los mares. Entonces, en todos los países del mundo se ve esta imagen cuando hay un gran evento de lluvia que las tierras fértiles se van a las aguas. Incluso aquí a la derecha, esta imagen de ese satélite, se puede ver la tierra marchando al mar. Y esto a la tierra, al planeta, pues no le importa porque tiene unos ciclos que son mucho más amplios que los nuestros. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos una vida corta y esa vida, pues debemos de intentar que podamos mantener y regenerar los sistemas vitales que permiten que nosotros podamos vivir aquí. Al final, el planeta va a seguir, pero la cuestión es si nosotros vamos a poder seguir en él. Entonces, esta parte del suelo desnudo y de cómo tratar ese suelo es importantísima. Esta imagen que aparece ahora es un simulador de lluvia y en el cual se han puesto cinco bandejas de suelo que tienen diferentes tratamientos. Y el del centro es el que se ha labrado varias veces, está bien desnudo, como le gusta a muchos productores, sobre todo en este lado del mundo, nos gusta ver el suelo desnudito, bien limpio, si no, uno no es buen agricultor y entonces ese es ese ejemplo en la bandeja central. Luego a la izquierda está con una cobertura del 30% de cobertura vegetal seca y a la izquierda del todo con un 100% de cobertura vegetal seca. El que está el cuarto por la derecha, es decir, a la derecha del central, ese ha sido labrado solo una vez al año y el de la derecha del todo es el trozo que está junto al poste donde no pudo llegar la máquina, entonces está la hierba natural tal como está, seca, lo que sea. Entonces cuando empieza a llover con este simulador ya vemos que según van pasando los minutos se va, estas bandejas están con una ligera inclinación y entonces imita lo que sucede cuando llueve sobre el suelo y hay una pequeña pendiente. Entonces ahí vemos la escorrentía, como cae dentro de los frascos y después de 12 minutos de lluvia pues ya tienen que apagar la máquina porque si no se nos desborda ese frasco central que es donde está cayendo el agua y la tierra, se nos va. Entonces ahí la gente dice bueno yo labro la tierra para que pueda penetrar el agua, es lo más corriente como motivo y sin embargo esta sencilla prueba nos demuestra que no es así porque no solo tenemos este suelo que está completamente sellado porque la lluvia al caer ha hecho un efecto bomba y hace que las partículas más ligeras vuelen más alto y caigan las últimas y estas son las partículas de arcilla y la arcilla pues es como en España los botijos, ¿no? Se hacen con arcilla para mantener dentro el agua o el vino pues la arcilla es impermeable. Entonces cuando hacemos este efecto con la lluvia sobre suelo desnudo quedan arriba las partículas de arcilla y entonces estamos literalmente convirtiendo nuestro suelo en un espacio sellado donde no puede penetrar el agua. Entonces veréis que en la siguiente imagen esa bandeja, si le damos la vuelta resulta que la parte inferior está seca o sea que no está penetrando el agua entonces no es cierto que labrando penetra el agua mejor penetra momentáneamente pero a la larga estamos realmente sellando el suelo y no digamos ya cuando sale el sol y aquello se seca entonces ya esa tierra ya es terracota pisamos sobre arcilla que crunch crunch oímos como se rompe esa arcilla cuando pisamos sobre ella o sea que realmente la estamos sellando más todavía de hecho el profesor Piñeiro siempre decía no existe un solo estudio en el mundo que demuestre que la labranza con volteo es buena, es positiva para fijar más el agua es que no lo hay pero realmente ese no es el efecto con lo cual lo que tenemos que hacer es cuidar de ese suelo y cambiar la película en nuestra cabeza de cómo debemos hacer las cosas y esta película a favor del cambio pues tiene que estar protagonizada por el suelo realmente este debe ser nuestra inquietud ¿y qué es ese suelo? bueno pues esas tres M's que decías antes Polo, yo no me las invento esto nos vino de Latinoamérica o sea, los maestros que empezaron a venir hace ya más de 10 años a Latinoamérica a enseñarnos cómo hacer las cosas de otra manera y con nuestros propios recursos ellos ya hablaban de las tres M's y nos decían la gente del campo es sencilla y necesita que las cosas estén muy claras no necesitan cosas complejas sino cosas simplejas entonces simplificando ese suelo sano contiene las tres M's los minerales que son todos los elementos químicos de la tabla periódica la materia orgánica que es todo lo que estaba vivo y murió y la microbiología la microbiología que es la vida es la que cicla todo entonces la microbiología utiliza la materia orgánica digamos la materia orgánica es el hogar y el alimento de la microbiología que cicla los nutrientes los minerales con lo cual un suelo dinámico que tiene esas tres M's con agua con aire con actividad vegetal de raíces de plantas es un suelo saludable que además va a poder generar humus que es la forma más estable de carbono y como veis estas raíces pues básicamente son el mejor tractor o sea no nos comamos la olla con grandes máquinas porque estas raíces son la mejor manera de penetrar el suelo de que el agua entre de que los nutrientes entren y además nos generan todo ese cosmos de vida en el suelo pensamos que en un puñado de suelo vivo viven más seres vivos que humanos caminamos sobre el planeta es que eso es algo espectacular cuando se lo dices a la gente es la primera vez que lo oye a mí me pasó y dices madre mía o sea aquí hay un montón de gente viviendo en el suelo que ni conocemos y que muchas veces no respetamos entonces realmente cuando pisamos sobre un campo estamos pisando sobre más seres vivos que estrellas en el universo conocido o sea es que realmente es una cosa que nos debe causar admiración y mucho respeto entonces sobre ese suelo vivo y fértil crecen plantas sanas y fértiles en ese suelo se nutren de ese suelo y por encima de ese suelo pues están los animales y concretamente los herbívoros que son el ser alucinante que es capaz de comer humildes plantas y transformarlas en todos sus elementos tan complejos de su cuerpo y que además tienen patas con lo cual se transportan se mueven y llevan los nutrientes consigo entonces todos hemos visto estas imágenes en los documentales de grandes manadas que avanzan en la sabana y que destrozan todo porque se comen todo estercolan pisotean machacan aquello y avanzan y avanzan juntos y en rebaño porque hay un depredador que viene detrás entonces avanzan y comen de manera voraz comen todo lo que tienen delante porque si no me lo como yo se lo comen de al lado entonces van avanzando comiendo comiendo pisando estercolando y añadiendo ahí nutrientes dejando esos paquetitos fantásticos de fertilidad que luego como los animales siguen avanzando siguiendo la comida huyendo de los depredadores y siguiendo los ciclos de las temporadas pues dejan atrás ese impacto y dejan reposo para que la vida del suelo lo pueda absorber lo pueda procesar y toda esa energía esos nutrientes ese impacto pueda en el suelo causar la fiesta de la fertilidad y de esa fiesta las plantas puedan nutrirse puedan rebrotar además cuando una planta es pastada por arriba pues por abajo una planta sobre todo perenne deja morir parte proporcional de su raíz y empieza a sacar brotes verdes nuevos brotes de sus energías de sus ahorros y entonces ahí de las reservas tira y saca brotes verdes si el animal sigue ahí se va a comer esos brotes verdes la planta tendrá que volver a intentar subir el animal sigue ahí se lo vuelve a comer y así varias veces eliminas esa planta esa planta desaparece de tu campo lo cual grandes cantidades de los territorios del mundo están sobrepastados por una cuestión de tiempos el correcto manejo es el manejo que imita estos patrones naturales de los rebaños que es avanzar comer rápido avanzar para adelante estar poco tiempo en un espacio bien apretados avanzar y luego dejar largo reposo no vuelven hasta la próxima temporada cuando toda esa energía ha podido filtrar y las plantas han podido recuperarse y empezar a ahorrar energía de nuevo y esto además genera un efecto bomba de carbono de carbono que se captura de la atmósfera y que entra en la tierra a través de los exudados y que genera los mismos cuerpos de las plantas esa materia vegetal entonces todo ese proceso es algo que si el animal herbívoro sigue ahí demasiado tiempo se va a comer los rebrotes va a acabar con las plantas buenas y nos va a sobrepastar el campo y ese rebrote puede surgir en época de crecimiento en 3 o 4 días entonces es importante mover los animales siguiendo ese patrón de que no me sobrepasten porque estuvieran demasiado tiempo y a la vez dejar el tiempo suficiente de reposo antes de que vuelvan para que tampoco me lo sobrepaste por volver demasiado pronto que es lo que suele suceder en España por lo menos se suele sobrepastar por los dos motivos dejan los animales demasiado tiempo y luego los hacen volver demasiado pronto que son las dos maneras de sobrepastar entonces incluso en zonas muy verdes muy húmedas como es por ejemplo Ecuador como es Galicia donde yo vivo en ciertos aspectos estoy segura que es muy similar he estado viendo fotos e informándome un poco de vuestro país aunque no he tenido la suerte de ir sí que he estado en Costa Rica en Brasil que me enamoraron esos países esa fertilidad esa explosión de vida Dios mío o sea eso es espectacular y en Ecuador pues tengo la sensación de que debe ser así también por las fotos que he visto entonces en este tipo de regiones como aquí en Galicia que llueve mucho tenemos la sensación de que como está todo verde que no hay este impacto que total la hierba crece bueno pero es que estamos sobrepastando las especies buenas ese es el punto el ganado no es tonto va a comerse lo bueno primero y el rebrote también de lo bueno entonces lo que lo que puede parecer que está muy verde en realidad está perdiendo variedad de plantas y perdiendo fertilidad entonces no nos engañemos incluso en los sitios donde llueve mucho y hay mucha verdor también estamos causando daño si no estamos haciendo un pastoreo correcto que es una de las claves de la ganadería regenerativa y ¿quién acompaña a esos a esos animales a esos herbívoros? pues los pájaros que van con ellos van picoteando van comiendo los bichitos del lomo de los animales o de los estiércoles y esto tiene un efecto desparasitador con lo cual incluir a animales a aves en tu rotación después del ganado 3-4 días después cuando ya las larvas de las moscas están ahí bien jugosas metes aves y entonces te comen esas larvas te esparcen un poco el estiércol echan un poco más de lo suyo que también es distinto variedad y ayudan entonces fijaos que ese tipo de combinación en España por ejemplo está prohibido meter en la misma finca ganado vacuno o cualquier otro tipo de ganado mayor digamos y aves o sea ahora mismo las normativas en este lado del mundo es lo que más frena a las personas de intentar hacer unos manejos distintos a favor de la vida entonces es algo en lo que también hay que trabajar y hay que cambiar desde luego entonces en nuestras fincas podemos imitar estos patrones naturales con el ganado con el ganado vacuno ovino caprino con los cerdos y también con las aves y esto es algo magnífico porque nos permite regenerar nuestros suelos regenerar nuestra vegetación y además tener una producción que nos da una rentabilidad de momento no se paga a los productores y productoras por hacer este tipo de manejo estupendo simplemente por el hecho de estar restaurando el ecosistema no se les recompensa de momento aunque hay algunas ideas de hacerlo pero bueno eso es otro tema pero básicamente no se recompensa por ello con lo cual pues tiene que ser rentable una finca una granja una quinta tiene que ser rentable para que la gente pueda vivir de ello y hacer esta labor entonces bueno la buena noticia entonces es que tenemos en nuestras manos el conocimiento y las herramientas o como nos gusta jugar un poco con las palabras el conocimiento el conocí cierto y las herramientas o las erraciertas para poder hacer las cosas de otro modo es decir podemos regenerar esos suelos y realmente tener esos resultados y realmente alimentar al mundo de esta manera la FAO emitió un estudio hace más de 10 años ya muy importante que fue el mayor de su tipo el mayor realizado durante 4 años 400 científicos en un montón de países no sé si fueron 40 países una cosa así y emitió un informe en el cual decía que no sólo la agricultura campesina y la agricultura agroecológica regenerativa puede alimentar al mundo es que es la única que puede alimentar al mundo y estos son datos de la FAO que debían haber sido titulares en todos los periódicos del mundo y sin embargo pasó sin pena ni gloria y no se conoce y la gente dice no es que si no no alimentamos al mundo si alimentamos al mundo lo que pasa que la mala noticia es que como hemos vivido los ahorros del suelo de la fertilidad y de lo demás pues vamos a tener que hacer las cosas de otra manera como decía Einstein no vamos a arreglar las cosas haciendo las cosas igual con lo cual hay que cambiar y eso es lo más difícil de cambiar el clima entre las dos orejas de la persona lo más difícil de cambiar sin duda entonces cambiar esas tres M's cambiar esa situación pasa por la cuarta M que es el manejo y hay que avisar de que no es fácil los productores siempre me dicen Ana dile a la gente esto no es sencillo de verdad que es un reto y es un reto diario de error ensayo y error volver a probar equivocarse mirar observar estudiar compartir con otra gente no es fácil aunque en lugares como el vuestro en Latinoamérica y en Ecuador pues es que tenéis vamos una fertilidad exuberante ya de por sí que en muchos lugares como España no tenemos entonces eso ya os pone en un buen punto de partida ahora el manejo es la clave lo hablábamos antes con Polo es el manejo la diferencia ahí está entonces hay que investigar hay que probar hay que estudiar y soltar algunas creencias y tampoco dejarnos llevar por modas o falsas banderas y en ese sentido me gusta y voy ahí directamente me gusta mencionar esta imagen que es muy expresiva porque habla de la visión túnel del carbono en la cual últimamente se habla todo de emisiones de carbono compensación de emisiones reducción de emisiones y parece que está ahí la fórmula ¿no? de poder arreglar todo y sin embargo hay todos estos otros temas que están interconectados y en todos ellos debemos intervenir y el carbono no es la pastilla mágica para todo entonces cuidado con esa visión de túnel con el carbono hay que tener en cuenta las cosas de manera mucho más holística entonces ¿cómo aumentar ese carbono orgánico o esa vida en el suelo? resumiendo mucho pues no arar con volteo o caminar hacia ello en lugares donde se ha estado arando mucho pues eso lleva un tiempo de arar ocho veces al año como se puede hacer en algunos sitios en España se hace mucho pues bajar a dos a una eso ya es un cambio fantástico ¿no? entonces tampoco hay que ser o sea uno puede elegir ser radical y eso es magnífico y fantástico y ole tú porque si puedes hacerlo eso es desde luego lo deseable ahora radical en el sentido de cambio de raíz de cambiar de cambiar completamente ¿no? ahora en la mayoría de los casos hay que hacer una transición hay que poder ir haciendo pruebas ensayos y no perder la rentabilidad de la finca en el proceso ahora si tú estás cogiendo una finca de nuevas entonces empieza ya empieza bien no empieces mal ¿no? porque porque realmente vas a tener mucho más a favor en un más corto plazo de tiempo segunda cosa mantener el suelo cubierto en materia vegetal si antes hablábamos de que el suelo es la piel viva del planeta bueno pues como nuestra piel necesita no que le arranque la piel a tiras y le dé la vuelta que es lo que sería arar con volteo eso me dejaría a mí pues en un estado en el que toda mi energía va a ir a sanar estas heridas ¿no? y es lo que sucede en el suelo cuando aramos con volteo pero sí que mi piel necesita le va bien un poquito de peeling ¿verdad? de quitar las células muertas un poco de perturbación hidratación cuidado nutrición y para protegerme de los elementos pues cobertura poner un jersey ponerle una blusa ponerme algo que cubra mi piel pues lo mismo el suelo la perturbación la causan las pezuñas de los animales fijaos están perfectamente diseñadas para causar la perturbación ideal y la nutrición la hidratación el estiércol la orina la lluvia y luego esa protección del suelo es la materia vegetal ya sea viva o muerta pero que procuremos mantener el suelo cubierto todo el año si posible y tercera parte de esta fórmula digamos si podemos hablar de fórmulas es potenciar esos servicios animales con un pastoreo dirigido como hemos comentado antes eso es absolutamente esencial así que alerta con esa visión del carbono es mucho más complejo el tema que un simple reducción de emisiones y caer en ese discurso que le conviene mucho a la industria de que somos muy malos todos emitiendo y que lo importante es compensar reducir vale desde luego pero la mayor forma de absorber ese carbono excesivo en la atmósfera es justamente hacer un buen pastoreo para estimular una buena fotosíntesis y esa bomba de carbono esa es la manera aquí en esta imagen se ve otro de los efectos digamos complementarios o secundarios casi de hacer este tipo de manejo un efecto secundario sería capturar carbono y otro el capturar agua estas cifras nos muestran que si tengo un incremento de un 1% del nivel de carbono orgánico en el suelo cada hectárea va a capturar retener 144.000 litros más de agua por hectárea y si consigo un aumento del 4% estamos hablando de más de medio millón de litros de agua por hectárea adicionales o sea que eso es conservar agua y eso es eso es resiliencia y eso en países como el suyo donde llueve mucho seguramente no les parezca tan importante pero es que los cambios que estamos viendo del clima están sucediendo de manera muy caótica no es cambio climático es caos climático entonces no sabes cuándo va a venir la lluvia cuándo va a venir la sequía aquí en España llevamos 3 años ya de sequía que cuando llueve es torrencial y causa unos estragos tremendos y más sobre el suelo desnudo como hemos visto entonces resulta que cubriendo el suelo estamos haciendo que el agua pueda penetrar con mucha más tranquilidad y lentitud en el suelo y convertimos ese suelo se vuelve vivo y con ese impacto positivo del ganado más toda la vía y entonces ahí vamos a tener el suelo como una esponja viva y eso va a permitir retener agua y retener carbono ¿por qué? porque resulta que cada molécula de agua puede retener hasta 4 al revés cada molécula de carbono puede retener hasta 4 de agua entonces eso es magnífico más carbono vivo más agua en el suelo y estos son efectos secundarios casi complementarios del manejo que estemos haciendo con lo cual insistiendo en ese manejo súper importante que los animales se muevan a ser posible cada día imitando esos rebaños salvajes desde luego hay mucha y muy buena tecnología para poder hacerlo con diferentes tipos de pastores eléctricos con perros pastores también y aquí en España se está probando ahora hay toda una serie de fincas que están probándolo con collares digitales con pastoreo virtual donde no tienes ni que poner la valla porque desde el móvil ya lo puedes ya lo puedes fijar y al animal le llega una señal sonora que ya reconoce en cuanto enseguida aprende y si se pasa del límite que le has marcado pues le da un calambrazo como le daría un hilo eléctrico pero se lo dan en el cuello donde está el collar por el lado por donde se acercó a esa barrera imaginaria esto es brutal porque en España por ejemplo esto permite a la gente poder acceder a montes y a zonas comunales que antes no podían acceder para pastar pues porque no puedes poner vallas en el monte es muy costoso y de hecho en muchos lugares ni se permite ¿no? entonces este pastoreo virtual realmente está abriendo las posibilidades a la gente de poder pastar en muchas más zonas y estar además haciendo un trabajo de prevención de incendios en esos bosques ¿no? y en esos montes comunales lo cual es magnífico o sea que otro ejemplo de una estupenda tecnología que esperemos que se pueda reproducir abaratar para el coste para las personas y que en fin que por ahí debe ir la investigación de hacer cosas que permitan que la vida del ganadero o del productor sea más fácil ¿no? no complicarnosla sino hacerla más fácil y así pues con ese tipo diferentes tipos de pastores eléctricos diferentes tecnologías podemos gestionar nuestro ganado moverlo a nuestro antojo y el animal aprende rápidamente y así podemos tener ese impacto positivo con lo cual Darren Doherty como os decía antes desde Australia empezó a venir aquí a España y a Europa y ya nos empezó a cambiar la imagen las imágenes en la cabeza decir ostras estos son un campo de olivos que en España hay increíbles cantidades de hectáreas de olivos ese maravilloso aceite de oliva español y resulta que la gran cantidad de ellos venían estando desnudos labrados a morir ¿no? y entonces esa visión de ver hierba entre los olivos es como no compite con mi árbol bueno resulta que yo puedo permitir gestionarlo de una manera que no compita y incluso introducir especies que ayuden ¿no? como en este caso la alfalfa que es una leguminosa que le va muy bien y que además aquí lo que falta en esa ecuación en esa imagen es el ganado si además lo combino con un buen manejo de ganado por ejemplo o vino entre los árboles frutales es una excelente herramienta y pues hay que elegir la especie adecuada ¿no? para cada situación para lo que tengamos entonces cultivos de cobertura árboles esto es una excelente combinación árboles sobre todo dispersos no demasiado apretados con ganado bien manejado entre ellos y entonces así cambiándose manejo esa cuarta M vamos a poder tener paisajes que son diversos suelo cubierto múltiples especies vegetales y ganado bien manejado estos paisajes capturan carbono mientras que un suelo desnudo pocas especies vegetales y sin manejo adecuado sobrepastando o con ausencia total de ganado pues estos paisajes van a estar emitiendo esto es algo muy claro ¿no? esta imagen con lo cual ¿qué formas de manejo tenemos del ganado concretamente? pues está el manejo holístico que es esa manera de gestionar basado en el estado la situación de la familia cuáles son sus deseos cuáles son sus objetivos a largo plazo cuáles son sus recursos para poder recorrerse camino y hacer unos planes de pastoreo unos planes financieros bien detallados que esa es otra de las herramientas interesantes que nos ofrece el manejo holístico es el realmente planificar las cosas ¿no? eso que nos cuesta un poco ¿no? y nos cuesta a todos y en particular a los productores porque vamos a mil va todo el mundo corriendo y entonces pues pues cuesta planificar pero es muy recomendable planificar las cosas ¿no? y este es el modelo de administración holística donde se puede pues ver que hay complejidad en el sistema un sistema holístico es complejo y entonces pues hay que enfocarlo de muchas maneras diferentes el pastoreo racional Boasán otra de las herramientas magníficas y sobre todo yo diría que en su lado del mundo particularmente eficaz aquí en España la hipótesis es que nos funciona bien o muy bien en la cornisa cantábrica en el norte del país donde llueve más hay una lluvia pues más estable mejor repartida en el año generalmente aunque últimamente ya ni eso y el sur que es muy seco muy árido pues le conviene más seguramente un tipo de planificación como el manejo holístico que yo lo llamo el 4x4 nos sirve para todos los ambientes mientras que el pastoreo racional Boasán es como el Fórmula 1 ¿no? es todos los indicadores súper bien pensados y súper bien hechos para que sea mínimo esfuerzo una vez que esté instalado el sistema y óptimo resultado tanto para salud del suelo como de la vegetación como de los animales el profesor Luis Carlos Piñeiro Machado que en paz descanse y que es uno de nuestros mentores más queridos y bueno inspirador de muchísima gente por todo el mundo incluyendo el movimiento los sin tierra allá en Latinoamérica y bueno gente por todo el mundo inspirada por él y él continuó el trabajo de Boasán ese francés que desarrolló las cuatro leyes fundamentales del pastoreo y que el profesor continuó amplió el trabajo hizo muchos estudios en universidades y ahora está la Universidad Federal de Santa Catarina como centro de la continuidad de ese trabajo con su departamento leta de etología animal que están haciendo un trabajo magnífico y desde allí está digamos el centro de ese PRV y donde desde allí muchísima gente pues que ha conocido este sistema lo ha puesto en práctica y le funciona de maravilla entonces el PRV se basa en aparte de las cuatro en las cuatro leyes del pastoreo vienen por la el crecimiento fisiológico de la planta porque queremos aprovechar la planta para pastarla en el momento que tiene más nutrición arriba buena para el animal y mayor raíz abajo mayor capacidad de recuperación abajo para poder recuperarse rápidamente de ese pastado entonces ahí está el punto óptimo de reposo el POR que es el punto óptimo en el que pastar porque el animal recibe la mejor nutrición y la planta tiene la raíz plenamente desarrollada y le cuesta menos rebrotar rebrota con fuerza y hace esa llamarada de crecimiento que se llama hasta volver a alcanzar el POR de nuevo entonces ahí el secreto del pastoreo racional Guasán como decía Piñeiro es el arte de saber saltar es saber en qué parcela estar en qué parcela salir en qué parcela entrar en qué momento y no necesariamente de hecho muchas veces no es la parcela contigua sino que es una parcela que está más lejos y por eso el diseño que tiene este método el pastoreo racional Guasán que tiene este método en el cual se hace un vallado semi permanente o permanente en el cual las parcelas ya están establecidas las entradas y salidas los caminos están hechos de manera que permite acceso a todas las parcelas de la finca de manera sencilla por parte del ganadero abrir una valla dejar que cerrar las que toque para que el ganado vaya tranquilamente hasta la parcela donde queremos ir que ya os digo puede estar en la otra punta de la finca porque en ese momento es donde las plantas que queremos favorecer y que son mejores queremos entrar en el momento por y entonces esto permite esa danza ese arte de saber saltar esta es la finca de Rouges Ravés en Francia que él es catalán pero se fue a Francia a poder hacer esto porque en España no podía y entonces allí desarrolló esta finca que muy rápidamente la hizo muy rentable ahora está de vuelta en España afortunadamente para nosotros por motivos familiares se tuvo que volver pero esta finca la vendió muy rentable y pues un ejemplo magnífico de pastores racional Guasdán asesorado por el profesor Piñeiro que fue su gran maestro y mentor y entonces bueno pues un ejemplo de ese tipo de manejo parece complejo pero cuando uno ve una finca de PRV se da cuenta lo sencillo que es no es tan complicado como pueda parecer ahora sí que se recomienda empezar haciendo unos vallados temporales empezar experimentando a ver para ya cuando tengo claro cómo va a ser mi reparto de terreno de qué tamaño van a ser mis parcelas y demás pues ya puedo hacer un vallado y un sistema más permanente que es lo ideal porque entonces ya mover las vacas son unos pocos minutitos al día y dentro de cada parcela que tengan acceso al agua siempre estas otras máximas del PRV es llevar el agua al animal no el animal al agua entonces en un sistema PRV bien montado pues en cada parcela los animales tienen acceso a agua eso es lo ideal para no tener que andar moviendo bebederos y demás y también para dejar el agua en su sitio porque los demás seres también deben beber bueno pues estas diferentes formas de manejo del ganado al final se trata de adaptarlas a la realidad de uno están las escuelas de pastoreo las diferentes formas de hacer y luego ya uno lo adapta a su realidad y pues por ejemplo un ganadero de leche pues puede querer cada vez que saca las vacas de ser ordeñadas pues llevarlas a un pasto fresco por ejemplo entonces igual si ordeña dos veces al día pues va a mover dos veces al día otro que si se quiere ir de vacaciones 15 días por ejemplo pues coger una parcela de castigo y pondrá ahí las vacas durante 15 días y en fin se trata de adaptar estas metodologías a la realidad de uno al final eso es lo importante contextualizar todo y ese ha sido el trabajo que venimos haciendo que se viene haciendo en España de adaptar estas metodologías que tienen unos preceptos y unas formas de hacer establecidas pues adaptar eso a las realidades de cada uno que es el reto aquí vemos dos fincas de dos hermanos a ambos lados del río que uno está haciendo ese manejo dirigido ese pastoreo dirigido del ganado pastoreo regenerativo holístico como lo queramos llamar y el otro evidentemente no entonces imaginaos quien está perdiendo capital cada vez que llueve se le va por el río abajo el capital a este hermano también es un símbolo de que muchas veces somos el loco de la colina incluso en tu propia casa y además incluso de cara a tus vecinos y por más que lo vean igual no se lo creen entonces bueno hay que trabajar con la gente con la que si te sientas a gusto y puedas conversar de estas cosas y bueno y ya ir haciendo ir mostrando y pues esperemos que con el tiempo este hermano de la izquierda pues se diga venga pues voy a probarlo yo también que parece ser que te va bien lo más interesante en esa experiencia sucede bajo el suelo claro porque el hermano convencional en este momento está a la derecha y el otro a la izquierda ya veis que diferencia de suelo de color de textura de raíces por todo bueno es espectacular la diferencia de nuevo el agua el agua el agua importantísima y ya sé que en países donde llueve mucho parece que nos sobran y a veces hasta nos molesta pero hemos de de hacer estos manejos también para poder gestionar tanto la falta de agua la escasez como el exceso convertir nuestro suelo en esponja aquí en zonas áridas y en zonas donde cada gota de agua cuenta el diseño hidrológico es importantísimo también donde llueve mucho para que no te esté causando problemas y la línea clave es una de esas metodologías que es la que trajo además Darren Doherty como como experto mundial y como uno o sea la persona que un poco revivió las enseñanzas de Jowmans otro otro paisano australiano suyo que en los años 50 pues estableció las claves de la línea clave y es un manejo que permite pues que el agua vaya ups perdón me quedo aquí me faltaba ahí una foto bueno pues que el agua podamos redirigirla a donde queremos que vaya desde las zonas donde se acumula normalmente los valles hacia desde las vanguardas hacia las crestas y esto se consigue con una muy muy ligera inclinación muy ligera pendiente de muy poquitos grados entre 0 y 4% máximo que hace que el agua cuando vaya en esa pendiente no cause daño tampoco y eso es algo muy interesante que en muchos lugares está teniendo un impacto magnífico bueno entonces algunos procesos y metodologías regenerativas son estos ahí os hago un pequeño resumen ¿no? y hay muchas maneras de hacer esa nutrición del suelo y ese cuidado del suelo pero estas son algunas ¿no? que ahí os dejo y la parte humana esencial o sea para nosotros aquí en Iberia hablo de Iberia la península ibérica España y Portugal está siendo esencial el poder ejercer o sea en los espacios y en los momentos en los que nos encontramos las personas para hacer formación para hacer encuentros el que podamos aprender a relacionarnos de otro modo porque nos han educado para creer que gana el más fuerte ¿no? y que la vida es competitiva ¿no? y sin embargo para que dos machos peleen por una hembra en la naturaleza están colaborando trillones de seres y de células y de todo para que esos dos machos se peleen entonces realmente la vida es colaborativa y de vez en cuando hay competición ¿no? entonces tenemos que volver a esa esencia colaborativa que tiene la vida y eso nos han educado para ser competitivos lo cual nos hace muy manejables ¿no? para el sistema con lo cual es además un acto revolucionario el empezar a relacionarnos de otro modo con las personas ¿no? y eso se consigue poniéndole conciencia a nuestras luces a nuestras sombras y cambiando nuestra manera de relacionarnos conmigo misma primero que soy un conflicto andante y soy mi mayor crítica ¿no? entonces pues empezar a verme a mí misma de otro modo a hablarme de otro modo a relacionarme conmigo de otro modo ¿no? y ser amable y amorosa conmigo y a partir de ahí con el otro con la otra con mi familia con el colectivo con los grupos con los que estoy entonces cambiar nuestra manera de relacionarnos ¿no? esto es importantísimo si no cambiamos el paradigma interior difícilmente vamos a cambiar el paradigma exterior y es que ahí vamos que con todo lo que sabemos hoy en día pues tenemos que actuar hacia el interior y hacia el exterior de otra manera ¿no? tomar mejores decisiones y eso pasa por la más difícil de las M's ¿qué es la quinta M? la mentalidad el clima entre las dos orejas el más difícil de cambiar así que con esto hasta aquí las cinco M's Polo te voy a preguntar que me digas a ver qué tal vamos si estamos bien estamos todos ahí ¿cómo lo ves? veo que hay preguntas en el chat muchas cosas y la verdad es que no da para responder a todo esto bueno está ahí Polo lo veo ganadería tropical está atendiendo a la gente así que magnífico en la naturaleza nada se puede eso no se transforma desde luego es que había desaparecido bueno las preguntas las dejamos para el final Ana las preguntas las dejamos para el final para preguntas lo que se puede contestar lo responde si hidrátate por favor que has hablado bastante así que tranquila y continuamos después con las preguntas muy bien perfecto vale pues entonces seguimos con esto y entonces os cuento esa mentalidad bueno pues ahí está Arrendó Jértico su hijo y nos vino a conocer a España vino a España porque España es digamos como un punto de acupuntura en el mundo porque es un país aún eminentemente agrícola es la cesta de verduras de Europa y es un país en el que está entrando el desierto a una velocidad alarmante no lo siguiente dicen que las cifras oficiales dicen que el 70 75% del país está desértico predesértico o en riesgo de estarlo entonces esto es dramático y esto hay que cambiarlo entonces Arrend vio que este era un punto muy interesante de acupuntura de acción en el planeta entonces empezó a venir y nos empezó a visitar desde el 2007 hasta el 2010 y después de eso nos dijo yo os conecto con otros formadores con otras personas números uno del mundo en sus temas y empezaba a organizar visitas y giras con ellos entonces a lo largo de los siguientes 8 o 10 años organizamos nada menos que 26 giras formativas de un mes cada una con diferentes maestros internacionales aquí está el profesor Piñeiro Machado con todo un grupo de ganaderos y pastores en su primera visita a Iberia que la mayor parte de esta gente que veis en la imagen está escuchando por primera vez estas cosas y ahora casi todos ellos son pioneros en su región lo cual es magnífico son agentes de cambio productores que pueden inspirar a otros productores trajimos a Kirgatia y su mujer para hablar Tamara para hablar de manejo holístico durante varios años magnífico este caballero y su esposa realmente con toda paciencia nos explicaron muchísimas cosas Joel Salatin vino y ha venido varias veces a España y también una persona muy recomendable se expresa de maravilla y yo recomiendo mucho sus libros para los que hablen inglés hay uno de sus libros que está traducido al castellano que se llama esto no es normal y recomiendo mucho a los que entienden inglés también sus charlas online porque realmente merecen la pena escucharse y merecen la pena no la alegría merecen la alegría escucharse pasarse un ratito escuchando George Salatin porque expresa las cosas de una manera magnífica y Joel pues tiene otra desarrolla otra de esas metodologías que son las granjas polifacéticas que él llama poliface farms y que implica justamente poner varias capas de acción de actividad en el mismo espacio entonces en esta imagen vemos sus vacas que van por delante y los tractores de gallinas de pollos que vienen por detrás y como veis destrozan las vacas pastan todo y luego ahí rematan los pollos y lo dejan realmente desnudo y desgastado pero enseguida ya abajo a la derecha vemos como aquello rebrota con más fuerza todavía entonces el impacto de múltiples especies realmente es muy muy beneficioso ahora hay que encontrar las especies hay que encontrar los tiempos esto siempre hay que adaptar al contexto de cada cual y eso en los sitios donde se puede hacer porque en España esto no se puede hacer de momento de momento esperemos que se escuche que se cambien las leyes entonces ahí está esa imagen otros maestros que vinieron pues alumnos de Sebastián Piñeiro que fueron Jairo Restrepo Nacho Simón Eugenio Gras de diferentes países latinoamericanos que compartieron y nos enseñaron muchísimo sobre biofertilidad sobre cromatografía todas estas fórmulas caseras y baratas y sencillas o a veces un poco complicadas dependen de los recursos que uno tenga a la mano pero todas estas fórmulas para poder promover esa síntesis rápida de las plantas para poder cuidar de ese suelo y que las plantas tengan su salud su fertilidad y poder compensar esos nutrientes que le estamos quitando cuando estamos produciendo entonces cuando uno tiene animales el correcto pastoreo es la mejor manera de devolver esa nutrición y aumentar esa vida cuando no los tiene pues entonces si va a extraer una producción pues va a tener que compensar de otro modo y aquí se dan respuesta a este tipo de necesidades de nuevo el profesor Piñeiro Machado que vino siete veces en sus últimos años de vida y la pasamos genial y dejó muchísimo pozo aquí y estos maestros inspiraron a productores pioneros como por ejemplo Antonio Gómez de La Solanilla y de Pavos Bio ahora él hace pavos en pastoreo dirigido y es el único en España que hace esto realmente esta gente es súper pionera que se tira al ruedo enseguida y que además experimentan y comparten lo que aprenden una maravilla Antonio aquí tenemos otro ejemplo ibérico José Luis García de Castro veterinario que en esta finca que él gestionaba para sus propietarios les convenció de permitirle intentar este pastoreo dirigido y aquí veis después de seis años de ese manejo donde además también ha introducido y sembrado de forma directa especies beneficiosas para este campo pues ya veis en primavera llega la lluvia y fijaos cómo está esa hierba y cómo está ese suelo que se ve abajo en la imagen de un suelo donde estamos construyendo suelo fértil si os fijáis abajo del todo en toda la zona hay una capa de arcilla y en esta imagen vemos cómo en el lado regenerado está incrementándose el suelo fértil hacia arriba y además penetrando hacia abajo o sea que estamos construyendo suelo mientras que a la derecha está esta pobre finca donde el ganado no se maneja se deja ahí dos, tres meses y claro enseguida aquello está sobrepastado el suelo está muy empobrecido y compactado y cuando llega la lluvia pues apenas puede reaccionar ya veis qué diferencia esto fue lo que nos enseñó el profesor Piñero a hacer ir con el machete meterlo en la tierra y como decía el conversar con las raíces conversen con las plantas conversen con sus raíces nos decía esto es la misma finca desde el aire ya veis qué diferencia y la finca de la izquierda tiene una capacidad de carga de poder alimentar animales tres veces mayor que la finca de la derecha asombroso otro ejemplo en España es en el desierto de los Monegros porque tenemos desiertos aquí en España oficiales y este es el desierto de los Monegros donde pues un punto de partida muy duro y muy escasa lluvia y ahí Sergio Alierta ganadero y también veterinario pues está consiguiendo después de esta imagen también después de unos seis años de manejo él en su caso está haciendo manejo holístico del ganado y línea clave súper importante en este tipo de paisaje tan árido tan castigado tan desnudo donde cada gota cuenta de la escasa lluvia que cae y donde hay estas ondulaciones pues para que no se nos acumule en las vaguadas la línea clave para él está siendo esencial otro ejemplo Mundos nuevos en Badajoz les invito a ver en TV Play en diferido pueden ustedes ver en el canal 2 de la televisión española el programa Escarabajo Verde muy recomendable en todos sus capítulos y este concretamente se llama Suelos Vivos y ahí entre otras se muestra la experiencia de los hermanos Domínguez Campa que son un magnífico ejemplo porque ellos eran los mejores de la zona en agricultura convencional con todos los tractores los químicos los insumos de todo tipo y vinieron a un curso de John Salatin estuvieron ahí 3 días les dio la vuelta a la cabeza completamente y a partir de ahí dijeron ya está se acabó no labramos más no echamos más químicos más venenos en nuestro suelo vamos a cambiar de forma radical y sus 900 hectáreas que aquí en España eso es mucho allí tienen ustedes fincas muy grandes pero aquí no tanto y esas 900 hectáreas las están transformando año a año y tienen ya imaginaos esta imagen es después de 10 años de hacer un manejo distinto ellos tienen como el vecino una media de 250 300 milímetros de lluvia al año y últimamente mucho más errático y larguísimos periodos de sequía entonces este suelo a la derecha es una parcela en la que lo único que se ha cambiado es el manejo del ganado el manejo y concretamente lo que se hace aquí es entran con mil ovejas en una hectárea en el momento por y entonces ahí comen las ovejas están ese día arrasan todo se van y vuelven cuando sea el siguiente momento adecuado para volver a ser pastado este campo y solo con eso con el manejo del ganado sin ninguna resiembra sin nada más están consiguiendo esta hierba espectacular que veis en una zona tan seca y además cuando te acercas ves más de 20 especies de plantas en un metro cuadrado y algunas leguminosas que están volviendo solas esas semillas están ahí como siempre el ser piñeiro en cada metro cúbico de suelo hay entre 3.000 y 60.000 semillas esperando nacer y están esperando sus condiciones apropiadas cuando sea el momento de esas semillas cuando las condiciones se den brotarán y esa es la hierba adventicia o indicadora que no la maleza o mala hierba sino es una bueneza es una hierba que te indica qué está pasando en qué estado está ese suelo pues en base a eso es lo que brota con lo cual también es un absurdo intentar matar la hierba pues porque no porque con tanta semilla en el banco de semillas del suelo no lo vas a conseguir siempre va a brotar algo entonces aquí sin embargo el de la finca de la izquierda él está haciendo labranza siembra fertilización después recoge la cosecha y vuelve a labrar para dejar el suelo bien desnudo durante todo el verano imagínense está cocinándose este suelo en Badajoz donde hay 45 grados y ese suelo se pone 60 o más cocinar el suelo durante meses y luego tener que echarle todo tipo de productos y labrar y sin embargo en este año con todo el coste que supone en este año se hicieron el cálculo y en ese manejo convencional a la izquierda se generaron 3500 kilos de avena ese año que un kilo de avena es el equivalente de la comida de una oveja por un día o sea que 3500 raciones de comida de oveja mientras que en la finca de la derecha regenerativa mundos nuevos se generaron entraron cinco veces a pastar mil ovejas con lo cual 5000 raciones de comida solo con el manejo y la fotosíntesis esta imagen es absolutamente demoledora e inspiradora porque realmente muestra lo que se puede hacer haciendo un buen manejo incluso en condiciones muy áridas y esto es el mismo lugar aquella foto anterior era en abril ahí estaban a punto de entrar para comer y después hubo el rebrote y ahora esto es en verano en julio en el cual aquí tenemos otra ración de mil ovejas por hectárea esperando al momento en agosto por ejemplo cuando no haya comida en otros lados y la puedan traer aquí mientras que el de al lado como veis ha labrado su tierra y aquello está cociéndose al sol tremendo ¿verdad? los hermanos Domínguez Campa también son máximos exponentes del sistema línea clave durante el confinamiento aprovecharon que tenían ahí un bulldozer y construyeron ellos mismos 60 charcas de este tipo por toda la finca en una zona que son 450 hectáreas de dehesa como veis aquí esta gran pradera con árboles encinas que están ahí dispersas esto es una dehesa en España que es el sistema agrosismo pastoral más antiguo del mundo manejado por hombres ¿no? que permanezca porque claro ha habido muchos otros en vuestra región en particular que no han podido permanecer que fueron destruidos desafortunadamente ¿no? tristemente y bueno pues aquí en esta zona de dehesa han instalado estas 60 hectáreas perdón 60 charcas y pusieron ya su vallado fijo porque ya después de casi 10 años de manejo regenerativo ya veían ya sabían dónde tenían que estar las vallas y ya han puesto un vallado fijo para no tener que mover hilos todos los días que después de 10 años uno también se cansa y entonces desde cada una de esas parcelas hay acceso a por lo menos una charca para que los animales puedan beber entonces ya no tienen que mover valla ya no tienen que mover bebederos y entonces tienen un manejo mucho más sencillo y la zona está recuperando biodiversidad de una manera espectacular porque como dicen ellos toda esta gente que vive aquí en el suelo las plantas los animales los pájaros la fauna salvaje los insectos los anfibios todos ellos también pueden vivir y también pueden beber entonces en estas charcas ahí está el agua y la vida del sistema es realmente alucinante lo que están haciendo y también han instalado 75 nidos especiales que tienen están diseñados por un caballero que lleva toda la vida estudiando esto Paco donde en esos nidos habitan más de 15 especies pueden habitar desde murciélagos a pájaros a abejas insectos todo tipo de bichos que pueden vivir ahí en estos nidos y repartidos por toda la finca están incrementando la biodiversidad por supuesto y esa biodiversidad tiene que beber también entonces aquí hay todo un sistema holístico que está fomentando la vida esto es una verdadera maravilla y ahora ya ellos empiezan a recibir visitas que por ejemplo desde la asociación procuramos organizar a la gente en grupos grandes para poder ir y no molestar demasiado a un productor y que pueda ser un día de disfrute para todo el mundo y poder intercambiar y tal que son esos momentos tan maravillosos pues esos productores pioneros al principio un poco más solos y luego ya viajando conociéndose como en esas imágenes que estábamos viendo antes también de productores que comparten y entonces empezamos en 2016 a hacer encuentros anuales inspirados también por el profesor Piñeiro Machado porque él nos decía tienen ustedes que generar espacios donde los productores se puedan juntar donde los ganaderos puedan hablar sin clases sin maestros sino ellos entre ellos y ellas que puedan hablar y comentar las cosas y aprender y entonces hacemos estos eventos que suelen ser de cuatro días de duración al final de la temporada de verano en septiembre nuestro y entonces esta gente se junta intercambia disfruta hacemos todo tipo de actividades y realmente es tremendamente enriquecedor y señalo este evento del 2019 porque fue en este momento cuando la gente que se juntó para este evento más de 100 personas compartieron tantísimas experiencias de pastoreo dirigido pastoreo regenerativo por toda la península con todo tipo de animales que fue el momento realmente de que todo el mundo se dio cuenta en el colectivo decir sí se puede hacer podemos criar a los animales a pasto haciendo este tipo de pastoreo dirigido en cualquier lugar de la península ibérica con todo tipo de animales este fue el año en el que realmente fue un sí podemos hacerlo ya es demostrable ya no hay vuelta atrás y todas estas personas diciendo yo ya no vuelvo a otro manejo ya he encontrado lo que quiero hacer en 2021 hicimos el encuentro online que estuvo genial porque pudimos contar con productores y amigos de Latinoamérica también con lo cual esto fue magnífico incluido Román Jiménez de Acoganar desde Colombia que nos hizo una presentación increíble y además en el parking de un hotel porque la cobertura no sé qué fue muy heroico por su parte y lo hizo magníficamente fue muy inspirador y también Daniel Suárez desde México con ganadería regenerativa otra presentación magnífica que realmente inspiró muchísimo entonces esto es lo que tiene la tecnología que nos permite hacer este tipo de cosas ¿verdad? muy muy guay después de cuando ya nos podíamos juntar y abrazar y rozar que es lo que queremos pues empezamos a retomar los encuentros presenciales en marzo del 2022 y ese año como habíamos perdido el 2020 2021 pues decimos venga vamos a hacer tres encuentros el mismo año nos vimos arriba y decimos venga a recuperar el tiempo perdido entonces además del de marzo de reencuentro en Sanabria hicimos en otoño uno en el norte en Navarra y otro en el sur en mundos nuevos justamente en Badajoz porque es ahí claro los climas son tan distintos uno igual no se imagina pero España tiene muchísimas regiones diferentes con climas muy distintos suelos muy distintos son condiciones incluso uso de la tierra muy diferente no tipos de minifundio en el norte latifundio en el sur es muy hay mucha variabilidad entonces decidimos hacer un evento en el norte con más esa visión de cornisa cantábrica tercio verde de España y otro encuentro en el sur que es esa zona árida de fincas mucho más grandes pero otros retos climáticos también maravillosos esos encuentros aquí tenéis algunas imágenes ya sabéis que lo divertido que es juntarse con gente locos y locas de la colina y hablar de mierda de vaca todo el día si nos apetece y sobre todo disfrutar unos de otros después esa es parte de esa información y este año hemos hecho el encuentro de nuevo en otoño hace nada pocas semanas el octavo encuentro de la agroalimentaria regenerativa en Cataluña magnífico y bueno un montón de gente disfrutando casi unas 80 personas de toda la península incluso desde Italia vinieron también magnífico y con esto la buena noticia es que ya ya es palpable ya esto se está haciendo ya esto es real no es una utopía esto ya es una utopía que camina firmemente en tierras ibéricas y en muchos otros países como los hoyos lo cual es magnífico esa es la sexta es la materialización que estamos haciéndolo y aquí en Iberia pues aquí os pongo un mapa inspiracional con algunos algunas de las regiones digamos que están desarrollándose más ya no como experiencias aisladas sino ya regionalmente y muy rápidamente os voy a tocar un poquito en esas regiones Euskadi el País Vasco mi tierra de hecho donde yo vengo pues ahí en Vitoria mi ciudad pues hicimos un trabajo muy intenso y aquí está Javi Chávez que me gusta muchísimo ponerle porque él vino a mi primera charla que yo di con materiales que me dio Darren donde vinieron dos personas esa charla y estuvimos a punto de cancelar porque con dos personas pues mejor vamos a dar unas cervezas pero yo les dije oye a mí me apetece mucho dar las charlas la primera vez y me gustaría ensayarla con vosotros y ellos dijeron ay sí, sí nos apetece mucho escucharla pues venga y en unas huertas hicimos esa charla y Javi alucinó Javi se quedó prendado del tema y a la semana siguiente había un curso en Cataluña para allá se fue y volvió transformado y él después dejó el trabajo se han montado estas huertas en Basaldea que son ahora una inspiración donde se está haciendo todo un proyecto eje de un proyecto importantísimo está él metido en diferentes entidades y asociaciones civiles y también colaborando con el ayuntamiento con la diputación con el gobierno vasco con las autoridades con los centros de investigación entonces él ha sido instrumental en el cambio en esa región no hace falta mucha gente realmente para cambiar las cosas hace falta gente muy decidida gente muy motivada gente que está dispuesta a darlo todo y Javi es una de esas personas entonces un reconocimiento a él y también al hecho de que a veces uno no sabe la semilla donde prende entonces que merece el esfuerzo el dar una charla o tener una conversación en la peluquería en la carnicería en la plaza en el taxi con gente porque nunca sabes a quién le va a caer esa semilla en tierra fértil y Javi es una prueba de ello así que muchos eventos mucho disfrute que se ha hecho ahí mucho trabajo muy serio productores locales apoyados también otra entidad que ha sido clave allí es Slow Food Slow Food como sabréis es una entidad internacional con capítulos que llaman grupos en todo el mundo y el Slow Food Araba que es la provincia donde está Vitoria pues un grupo tremendamente activo con un presidente cocinero cocinitas que le encantaba cocinar y que este grupo era frenético hacían muchísimas actividades cada mes y entonces les gustaba mucho hacer degustaciones de productos locales entonces poco a poco fueron incluyendo productos regenerativos se hizo hicimos un vídeo precioso con productos regenerativos hablando que se llevó al encuentro internacional de Slow Food hace cuatro años creo que fue o hace unos pocos años y así sembrando sembrando cual gota mal haya el año pasado el encuentro internacional de Slow Food se llamó regeneración ya Slow Food ha asumido la comprensión de que esta es la forma de producir de que hay que pastorear los animales de que hay todo un mundo de suelo planta animal y de visión holística que hay que alimentar que hay que nutrir que hay que favorecer y a través de eso lograr una producción fantástica y además con variedades autóctonas especies locales y demás así que Slow Food ahí ha tenido muchísimo impacto y ahí mencionar Alberto López y Piña ese presidente de Slow Food que ha sido motor de montones de cosas y que desafortunadamente nos dejó el año pasado y en fin desde el cielo pues espero que también esté viendo el impacto de lo que le está de lo que le ha difundido porque realmente ha sido magnífico y vengo de estar la semana pasada en el País Vasco justamente en Euskadi con toda mucha de esta gente que veis en las fotos presentando un proyecto que será un proyecto a cinco años con fondos europeos para poder impulsar el desarrollo regenerativo de toda la provincia que implica eso a las autoridades oficiales locales y a un montón de gente y eso se ha conseguido después de digamos doce años de actividad o sea que mucha actividad mucha gota malaya mucho trabajo y a la vez ostras que se están cambiando las cosas de una manera muy importante allí entonces incluso se ha conseguido cambiar leyes y la diputación alavesa ahora ya recoge la agricultura regenerativa como lo que se quiere impulsar entonces no cejemos a nuestro empeño porque no sabes los pasos que das hoy a dónde van a llevar mañana pero dentro de unos años mirar a las otras y las postras todo este camino hemos recorrido fíjate y eso se hace paso a paso día a día y también por ejemplo con la complicidad en este caso desde el principio de este centro de investigación agroganadera del país vasco del gobierno vasco que es muy reconocido y que el director del área ganadera lo vio claro desde el primer momento este tema y ahí han estado él y su equipo impulsándolo todo este tiempo con lo cual tienen uno de los estudios más largos del mundo 10 años de estudio del manejo regenerativo del ganado comparado con el pastoreo libre que sobrepasta y tienen pues hay unos resultados magníficos realmente muy inspiradores que esto aporta datos y aporta eso que algunas personas necesitan para poder demostrar lo evidente lo que también se ve a simple vista y se ve en el bolsillo también bueno pues y esto también en Euskadi es un pueblo entero en el que una pareja Miquel y Marijo ella profesora de la universidad el ganadero pues están consiguiendo regenerar y remover todo el pueblo que es un pueblo con mucha historia y entonces pues han conseguido conectar a los abuelos con los niños con la escuela con el ayuntamiento con el mercado con todos los agentes locales de este pueblo hacia una soberanía alimentaria y han hecho este vídeo este documental que se llama regresando al futuro es muy bonito recomendable Sustrayac es otro grupo vasco estos son asesores que están ahí también desde hace 12 años asesorando al compañero de la gente un trabajo magnífico que hacen que ellos llaman agrocoaching porque dicen lo más importante es acompañar a las personas o sea lo técnico al final lo resolvemos así o así pero al final las personas son lo más importante la familia que la gente esté tomando decisiones incluyendo todas las voces que en los momentos de crisis se estén acompañando que si hay que hacer las cosas más despacio se hacen más despacio que hacernos ponemos los objetivos como súper elevados somos muy perfeccionistas queremos ahí lo máximo en regenerativa y sin embargo nos dejamos de lado las relaciones o el bienestar personal y eso hay que cuidarlo también por eso esta idea del agrocoaching de poder cuidar de todos los aspectos y sobre todo el humano en Navarra al lado del País Vasco hay también una actividad incipiente muy interesante el Hub del Norte es una de las entidades que están allí que se ha creado el año pasado es el nodo del Seibone Institute y que están ahí haciendo un trabajo magnífico en Cataluña otra región al este de la Península América allá Mediterráneo pues ahí hay unas es otra de las áreas donde está pasando muchísimas cosas y este ejemplo lo menciono es muy interesante porque se creó un banco de tierras para atender las tierras poder cuidar de las tierras que se estaban despoblando porque la gente se va a la costa a vivir y en este banco de tierras para tú acceder a esas tierras tienes que haber hecho un curso de un año en agricultura regenerativa esa es la condición o sea un modelo magnífico a seguir estas otras fincas pioneras en Cataluña que junto con investigadores del CREAF que es la institución catalana de investigación han desarrollado todo este trabajo y un manual gratuito que podéis encontrar en su página web para descargar gratuita polifarming polifarming.eu es la página web y ahí pueden ustedes ver y descargar este manual un modelo precioso polifarming un polifase como yo decía latín con un PRV mini PRV de 9 hectáreas 12 vacas que da leche y que genera un sueldo mensual para una persona con solo hora y media de trabajo al día lo cual es magnífico en el sur Andalucía Albelal una entidad fantástica que está haciendo un trabajo en un torno muy duro en la zona de Murcia y el altiplano con apoyo en este caso aquí ha habido fondos extranjeros holandeses de Comoland que les han ido apoyando y que han permitido una estructura y una forma de hacer que les está permitiendo avanzar mucho así que muy a seguir esta gente en Extremadura y Portugal la zona suroeste de la península está más activo al EJAP que es el otro hub en España luego en Portugal concretamente por ejemplo está esta entidad de desarrollo local rural que estamos colaborando con ellos haciendo una formación de dos años con asesoramiento con fondos europeos y de diferentes fundaciones incluso españolas allí en Portugal y que se está haciendo un trabajo magnífico de acompañamiento de gente en el Alenteso portugués que es una zona pues muy árida muy muy árida con muy poca agua y donde la gente está pues empezando a ver el potencial del ganado como herramienta de sanación entonces con toda esta materialización que pasa un poco rápido pero muy interesante ¿verdad? ¿qué se viene? pues avanzar juntos hacia la séptima M que es la multiplicación es decir cada vez más y aquí comparto este mapa de fincas regenerativas ibéricas que confeccionamos el año pasado donde más de 80 fincas y toda una lista en lista de espera para poder entrar en este mapa y estas fincas cumplen con estos criterios que los desarrollamos facilitando el proceso desde la asociación en consenso de todas las entidades españolas y portuguesas que estamos trabajando las principales que estamos trabajando el tema de la agricultura argentiva en España y Portugal por consenso y basado en esta ciencia en esta bibliografía que está irreferenciada de la más seria en torno al tema se hizo un documento que ya veis son cuatro páginas nada más por consenso se acordó este documento después los técnicos especialistas en diferentes temas regenerativos lo revisaron y por consenso acordaron y después 25 familias pioneras ganaderas sobre todo ganaderas pero también de otras producciones de toda la península con muchas condiciones diferentes tuvieron el repaso final fue un proceso súper rico durante seis meses hacer estos diálogos de llegar a acuerdos y de concretar qué es para nosotros aquí en Iberia una agricultura de ganadería regenerativa les invito a ver estos criterios están en nuestra página web pueden ustedes ver en el mapa en el menú mapa definición y criterios está todo ahí y lo digo porque últimamente se están diferentes entidades diferentes empresas y la agroindustria se están queriendo dar hogar con el término agricultura regenerativa nosotros hacemos agricultura regenerativa cuando en realidad es lo mismo de siempre con otro nombre entonces es lo famoso greenwashing lavado de cara bueno pues en España hemos establecido estos criterios que son muy claros y muy exigentes entonces les invito a verlos y ver si a ustedes les sirven para también en sus regiones poder desarrollar los criterios porque no nos equivoquemos nos van a intentar usurpar como siempre han hecho con el orgánico con la sostenibilidad con la soberanía alimentaria no sé usurpan los términos que utilizan el pueblo para lavarse la cara y decir que hacen las cosas bien y vaciar de contenido esos términos entonces seamos muy conscientes de esto si queréis luego lo comentamos un poco más pero ahí tenéis este recurso por si os es útil y decir que a nivel europeo estamos trabajando mucho con socios europeos otras entidades que trabajan como nosotros con productores y productoras de base que están siendo pioneros en sus regiones entonces este fue un encuentro que se realizó el año pasado y que se va a repetir este año con noticias muy interesantes a seguir y no puedo revelar más en este momento pero vamos que nos estamos organizando los europeos los productores y productoras ahí tenéis imágenes de ese encuentro y de compañeros del equipo esta entidad europea ATFood está poniendo fondos para que se puedan hacer cursos y formaciones y asesorías gratuitos lo cual está muy bien y es muy necesario también y hay cada vez más y más de y más información científica internacional y nacional en conexión con las fincas productivas que es la que es interesante la que está vinculada al territorio y a los intereses y realidades de los productores así que para esta multiplicación necesitamos a todo el mundo necesitamos que se implique toda la gente no solo los productores quienes las asesoran las autoridades y la gente el consumidor la consumidora las personas necesitamos implicarnos y para esto el reto es cambiar esa más difícil de las 5 M de nuevo la quinta la mentalidad esa es la M más difícil de cambiar y esa es la que realmente debemos intentar bueno cada uno desde su lugar porque lo más que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos y con nuestro ejemplo pues cambiar a otros y ahora la buena noticia es que cada vez hay más recursos que podemos utilizar antes había que contar la milonga y ahora sin embargo hay cada vez más recursos primero en esa mentalidad que no son las vacas las culpables del problema it's not the cow it's the how es cómo se manejan esas vacas entonces si al ganado es el ganado herbívoro el que puede realmente cerrar el ciclo de consumir hierba favorecer esa bomba de carbono y estimular ese proceso de hierba y suelo y luego además llevar la nutrición a otro lado entonces que los comas o no en los animales son necesarios en el sistema como decía Darrenda O'Herti cuando le preguntaban esto él decía tú puedes elegir ser vegano vegetariano es una decisión totalmente respetable personal ahora la naturaleza no lo es no es vegana ni vegetariana estar todo el rato todo comiéndose a todo entonces tenemos que reproducir y conocer y reproducir estos ciclos entonces no es la vaca es cómo se maneja la vaca y por supuesto carne carne a pasto que es la mejor la más saludable aquí tenéis una imagen que indica algunos de esos beneficios nutricionales que tiene y os digo que estudios pueden demostrar así como hay muchos estudios que además que lo están demostrando que básicamente resumiendo la carne a pasto y sobre todo pastoreada es 5 veces mejor para la salud que la carne convencional de hecho la convencional es más bien tóxica mientras que la a pasto es una nutrición fantástica para nuestro cuerpo para nuestro cerebro para todo el cuerpo y eso también es revolucionario estar bien alimentado nos permite actuar de manera coherente y consciente la leche también la leche es un medicamento si es cruda y si es a pasto si no pues casi que mejor no consumirla desde luego si no es la leche en fin y cuando es cruda y es a pasto y regenerativa de los suelos entonces ya es una medicina para las personas que lo necesitan que son las que tienen la flor intestinal comprometida por diferentes motivos bien y esto es esto que pongo aquí es un congreso internacional científico sobre quesos de leche cruda y leche cruda tres días de ciencia fascinante donde quedó clarísimo este mensaje bien entonces herramientas herraciertas que os quiero dar para poder ayudar a esas mentalidades que tenéis alrededor a tal vez ver las cosas de otro mundo esta película Kiss the Ground magnífica que se puede ver gratuitamente online muy recomendable se puede ver en familia otra que se puede ver en familia The Biggest Little Farm Mi Pequeña Gran Granja esta es muy bonita el marido además era documentalista con la BBC entonces una fotografía tiene esta película espectacular y la historia es muy bonita también este vídeo ya un clásico los 20 minutos en los que Alan Sabory explica como el pastoreo de las vacas es un plan radical para salvar al planeta esta otra película Sacred Cow Vaca Sagrada es fantástica para entender bien el tema de la producción de carne cómo se hace de las diferentes maneras y si y cómo podemos producir carne de manera ética y de manera saludable muy interesante y todo el material que genera Diana Rogers que es la directora de este documental fantástico The Food Sustainability Trust es una de sus de las entidades en las que ya está y buscadla en redes sociales porque es que tiene un material magnífico Sustainable Dish también es otro de sus espacios online donde genera material súper interesante y aquí tenemos el Kiss the Ground Ibérico ganado o desierto que ya se puede ver online gratuitamente y luego si puedo os comparto un código QR para poder verla esta es que la imagen lo dice todo ganado o desierto el título es que es así y esto fue una visita de Alan Sibori a España a Iberia en la que fue filmada y el documentalista quedó tan alucinado con lo que vio que siguió filmando durante tres años más a los productores que tenía más cerca entre ellos Mundos Nuevos y varios de estas unidades productoras son protagonistas de este documental que es una verdadera maravilla se explica de maravilla el ganado no es el enemigo es la clave fijaos que mensaje tan potente y la otra manera que podemos actuar pues consumir comer esos productos apoyar a esos productores que ellos y ellas merecen y necesitan nuestro apoyo si no nos lo comemos nosotros la gente que lo sabemos tenemos que consumir sus productos y aquí estamos trabajando ya con la asociación con este chef Andrés Sancha que nos ayuda en los eventos a hacer una magnífica presentación de esos productos y poder realmente festejarlos como se merecen ya veis que por los ojos también entra la comida entonces ahí hay que hacer que cada comida sea una fiesta y que podamos compartir y compartir conocimiento además de alimento bueno un pequeño resumen de los principios de la agricultura regenerativa entonces y ya ya veis de nuevo un resumen no son fórmulas no son fórmulas básicamente es una caja de reciertas que hay que adaptar a cada situación totalmente y así recuperar la seguridad económica los mercados locales conectar a los consumidores con los productores es esencial así que si queréis saber más sobre lo que estamos haciendo en este rincón del mundo aquí tenéis nuestras redes sociales de la asociación de agricultura regenerativa española y donde nos lo curramos mucho para que sea material muy bueno que también es relevante para vosotros al otro lado del Atlántico y en fin seguidnos en particular podéis ver que la última noticia que está ahí en estas redes sociales es de enorme importancia y interés para todos si queréis luego lo comentamos porque tiene que ver con pararle los pies al greenwashing de Bayer concretamente que quiere enarbolar la bandera de la agricultura regenerativa para decir que el glifosato es necesario para la agricultura regenerativa imaginaos ya es la locura no es el mundo al revés entonces esto hay que pararlo y esto es cuestión de todos además nos afecta a todos porque dentro de pocos el COP28 se van a estar tomando decisiones y ahí por primera vez la agricultura regenerativa va a estar sobre la mesa firmemente en el programa en la agenda oficial como una de las soluciones más interesantes entonces lo que no podemos hacer es dejar que esas empresas roben el contenido de esas palabras y de repente agricultura regenerativa sea insumos más afinados glifosato aunque un poco menos semillas modificadas patentadas esto no se puede permitir entonces esto es algo que tenemos que hacer entre todos y todas os invito a ver nuestras redes sociales en el último post justamente coincide que trata sobre este tema os animamos a verlo y aquí os dejo una serie de links interesantes de temas muchos de los temas que hemos tocado libros otras webs y demás donde poder inspiraros y termino con esta frase que tiene más de 2000 años de antigüedad esto es de los chinos de la cultura china que decía el mejor fertilizante es el caminar del campesino es el salir a tu campo es el observar qué pasa cuando llueve cuando no llueve de día de noche en todas las estaciones y caminar juntos también caminar unos con otros así que compañeros y compañeras gracias por ser parte del camino y espero que nuestros caminos se crucen no solo virtualmente en algún momento también presentadamente vuelvo a dejar aquí esto para que lo puedan ustedes ver y adelante Polo vamos con las preguntas de la gente a ver qué están diciendo por ahí listo Ana ya vamos a ponerla yo tengo mala conexión pero las voy a mostrar en comentarios pueden ser y ya las para que todos los amigos de Iberoamérica que se han conectado las podemos ir viendo correcto entonces vamos con la primera pregunta bueno ahí estaba John Meneses ya nos muestra esto mira lo que nos muestra John Meneses nos dice que como perdonad chicos chicas me había apagado yo el micro creo que se nos fue Polo porque ya me había dicho que su conexión estaba inestable con lo cual me dijo yo si ves que desaparezco sigue con lo cual voy a seguir yo y si genial pues voy viendo los mensajes que los estoy viendo ahora porque no los he podido ver antes gente de México estupendo de Venezuela magnífico si no pero mira alguien que dice y preguntamos por qué nosotros somos subdesarrollados esta gente en España se une y trabaja entiende que es por un bien común el gobierno ayuda a la empresa privada bueno no tengáis una visión muy de color de rosa de lo que está pasando aquí porque todo esto que os he contado es verdad que son muy buenas noticias porque es un honor para mí ser portadora de buenas noticias pero a base de muchísimo esfuerzo y además con la gente o sea a ver muchísimo en contra o sea realmente es muy dramática la situación es verdad que tenemos ventajas que allá no tienen por ejemplo la PAC las ayudas europeas pero es que la PAC es también una trampa es la que ha conseguido eliminar a la gran mayoría de los pequeños productores y hacer dependientes a todos los demás entonces a veces hay cosas que son como beneficios envenenados entonces de verdad que tenemos aquí además en España en el gobierno español que ahora mismo no hay ni gobierno pues resulta que tenemos unos lobbies súper potentes de la agroindustria que realmente o sea causan muchísimo en fin mucha dificultad los productores están asediados de inspecciones de pruebas hay cosas muy kafkianas que suceden como por ejemplo la tuberculosis si tú te obligan a hacer o sea tienes que hacer unas pruebas de tuberculosis te vienen te hacen el testeo si sale positivo tienes que básicamente mucha gente tiene que sacrificar a toda su manada y ni siquiera te permiten hacer una contraprueba tú pagándola tú para contrastar y para ver si ha sido un falso positivo que muchas veces se dan falsos positivos en las pruebas de tuberculosis que dan positivo otra cosa entonces no tienes oportunidad de contestar de hecho si contestas eres castigado sancionado y eso es un autoritarismo brutal en una situación bueno que esto está llevando a la ruina a muchas fincas porque si acaban con tu cabaña ganadera en la cual además tú has invertido no solo tu tiempo tu esfuerzo tu dinero y tu cariño y has desarrollado tu raza tus animales tú has ido seleccionando y todo este trabajo de repente te eliminan todo ¿cómo empiezas otra vez? aunque te compensen económicamente X por vaca pero es que uno tira la toalla ¿no? y como esto un montón de cosas así que de verdad no os penséis que en España lo tenemos muy fácil y que la gente no es fácil juntarla tampoco quiero decir que allí en Latinoamérica yo cuando he estado ahí he visto mucho más espíritu de colectivo en muchos lugares que aquí o sea que ánimo que los ingredientes los tenemos en todas partes aunque haya que buscarlos y haya que combinarlos ¿no? y que trabajarlos y que nutrirlos eso es en cualquier sitio así es Ana bueno ahí tenemos otra pregunta en pantalla no sé si la puedes ver bien a ver si la ves es de Jimmy Pastor ah en pantalla perdona sí se me la estás poniendo ahí mira ¿cómo es posible que las universidades ni se hablen ni se conozcan nada sobre la agricultura y sigan con la agresiva dañina agricultura industrial? mira es que es la eterna pregunta ¿ves? es un ejemplo de esto que os decía o sea es que somos los locos de la colina todavía el País Vasco está por ejemplo es un ejemplo de cambio Cataluña también es donde más tiempo se lleva trabajando y donde realmente también hay una cultura local un poquito más rebelde digamos ¿no? y entonces bueno pues pero claro las escuelas agrarias es alucinante pero no se enseña esto todavía en las escuelas aquí los cursos que hacemos tienen que ser independientes financiados por los productores empieza a haber bueno ahora hay bastante más oferta de cursos y de formaciones de diferentes entidades que surgen y que están ofreciendo formación muy buena y eso es estupendo pero en las escuelas agrarias todavía esto no está ¿no? hay algunas que empiezan a decir bueno nos interesaría son tan lentos esos procesos ay Dios mío que es que es o sea no esperemos que nos vengan de arriba a cambiar las cosas somos nosotros desde abajo los que las tenemos que cambiar la nueva política la nueva te comento dime sí antes de pasar a este otro tema te decía que a mí me toca darlo escondidas el tema de ganadería regenerativa en forma escondida porque no está dentro de los programas y es decir tengo que poner una una ubicación es decir un sílabo y yo dar otro prácticamente y les hablo de ganadería regenerativa a los chicos claro mi materia la materia que hoy es bienestar animal que me permite ampliarme pero eso pasa en todas las universidades del mundo y eso tenemos que trabajar mucho con las universidades como la sugerencia que nos hacía Jimmy correcto eso es lo que te quería comentar total desde luego o sea hay mucho trabajo por hacer y realmente yo lo que veo es que gracias a gente como tú Polo los profesores que están dentro son los que cambian las cosas y muchas veces es un profesor motivado que aquí en la escuela agraria que tenemos aquí cerca de casa hay un profesor motivado con el tema entonces magnífico y también cuando los alumnos lo piden entonces al final también las instituciones tienen un poco que responder a las peticiones de los alumnos entonces por eso es tan importante a los niños y niñas desde muy pequeños que es la suerte que yo tuve que mi madre británica me instauró me inculcó el amor por la naturaleza por los pajaritos por las flores irnos al monte todos los días de semana comprender de dónde vienen los alimentos todo esto a mí me lo inculcó mi madre entonces cuando uno conoce algo desde pequeño lo disfruta aprende a amarlo y cuando aprende a amarlo aprende a defenderlo entonces ya un poquito más grande ya empieza a pedir a exigir entonces ahí los alumnos en las escuelas también tienen esa responsabilidad al comprender esto de decir en su institución formativa oye yo quiero que se ten charlas de este tipo y si la institución no lo va a hacer yo lo organizo lo organizo yo en las aulas en los auditorios que están disponibles para eso también o en el jardín de la universidad organizas una charla invitas a alguien es que realmente yo no yo empecé a organizar cursos charlas y todo esto y no soy profesional de eso yo no es lo que estudié o sea quiero decir es como que todos tenemos una parte que jugar y si realmente lo creemos podemos encontrar nuestro lugar dentro de todo ese cosmos de cosas y de acciones y personas que hacen falta en la diversidad está el gusto entonces cada uno puede encontrar su lugar su acción igual uno se le da muy bien hablar y puede charlar con la gente el tema otro se le da mejor hacer galletas entonces yo preparo las galletas para el día que se va a hacer la charla o sea es que hay tantas cosas que uno puede hacer es cuestión de encontrarlas y respondiendo aquí a este tema de la PAC así es vamos adelante sí gracias pues este tema de la PAC sí o sea por fin que eso ha sido un trabajo de mucha gente muchos lobbies buenos digamos impulsando impulsando el tema de la agroecología dentro de las instituciones europeas a mí me consta porque conozco a gente que lo ha estado haciendo y que ha sido mucho esfuerzo muchos años porque pensar que en la nueva europea para que algo se materialice y acabe siendo ley o esté por escrito pasan 20 años 20 años desde que se introduce todos los procesos y tal y tal y tal son 20 años para que algo suceda por eso las leyes que tenemos ahora son las adaptadas a hace 20 años entonces la agroecología la están hablando la están promoviendo de palabra el programa Farm to Fork el Soil Mission todas estas cosas que Europa ahora se está marcando en la sostenibilidad y todo esto bueno lo que esto hace en muchos casos es complicar las cosas más para la gente más burocracia más tiran por la digitalización ahora va a haber toda una generación de gente que no que va a dejar el campo porque son gente mayor que le cuesta utilizar un smartphone ¿cómo va a coger y hacer un cuaderno de campo digital? que va a ser obligatorio que llevan un año aplazándolo que lo van a hacer obligatorio más tarde más temprano pues habrá todo un montón de gente que dirá yo ahí ahí es donde lo dejo ahí es donde me jubilo porque ¿cómo voy a hacer eso yo? si no me entero ¿no? es mucha burocracia para las personas tenemos que aprovechar que están esos términos ahí sobre la mesa para insistir cual gota mal haya en el contenido de la importancia del contenido Fran Batanero ay compañero que bien que alegría Fran que estés ahí un compañero ganadero español un gusto que estés ahí con sus vacas a pasto magnífico bueno bueno saludos desde el primer estado regenerativo de Venezuela wow con el hermanos de su gente con el apoyo de la Academia UNED lo vamos a lograr desde luego hay que pensar que en todas las instituciones quienes están dentro son personas igual que nosotros y nosotras entonces yo lo que veo es que muchas veces a la gente la gente que está dentro de las instituciones tanto locales ayuntamientos tal como instituciones educativas ellos a su vez tienen también toda una caja de burocracia increchendo que se les impone ¿no? desde luego en Europa es así cada vez más ¿no? entonces esa gente también está dentro de una caja que tiene que cumplir que tiene que tal y son personas entonces sí el PRV es más eficaz que el manejo holístico concuerdo por eso digo que es el Fórmula 1 ¿no? es súper afinado todo y el otro para mí mi forma de expresarlo es que es el 4x4 te sirve para todos los lados pero no te va a llevar a la meta más rápido evidentemente ¿no? que un Fórmula 1 entonces sí bueno decir que eso que las personas que están dentro de las instituciones también son personas y que si conseguimos conectar con esa parte humana y de querer lo mejor para sus hijos y sus nietos pues ese es un un argumento poderoso y es mejor encontrar ciertas personas clave dentro de esas instituciones darles información darles ideas darles recursos y apoyarles para que puedan instaurar esos cambios desde dentro ¿no? en vez de pedir a la institución que cambie y hoy qué difícil tal y sois todos unos no son personas y abordémoslo una por una así como señales nos entendemos mejor para no chocarnos bueno el ingeniero Ángel Gustavo de Bulnes es muy cercano a Luis Carlos Piñeiro no sé si lo conoces te lo presento no sé si ya se conocen en todo caso por eso está haciendo ese comentario a favor del PRD la próxima semana lo vamos a tener aquí porque justamente con él a través de la nosotros tenemos hemos hecho la universidad de la ganadería regenerativa en forma privada porque no se puede hacer de otra manera y va a dar un curso para técnicos en ganadería regenerativa y pastoreo racional Guasán porque ha habido si bien es cierto que hemos visto muchos proyectos de éxitos en España pero también hay que mostrar las realidades hay algunos que han tenido errores no deseados por diferentes circunstancias y por eso el ingeniero Ángel de Bulnes nos va a dar un curso a partir del 14 de noviembre para técnicos y que podamos nosotros llevar los mejores recursos y más aún él que estuvo tan cerca del profesor Luis Carlos Piñeiro por muchos años y aprendió mucho tú lo sabes el conocimiento que tenía Luis Carlos Piñeiro y él también ha seguido con los estudios en Brasil él es argentino pero vive en Brasil hace muchos años y la verdad que también ha compartido mucho y ha hecho mucho por el pastoreo racional en toda latinoamericana eso te quería comentar adelante por favor Ana muy bien pues pues sí desde luego o sea claro yo al final como yo trabajo mucho con productores y es a ellos y a ellos a quienes escucho veo que ellos absorben conocimiento conocí cierto y lo adaptan a su realidad entonces hay gente a quien el PRV le va magnífico y gente a quien no y gente a quien el manejo holístico le encanta el sistema y gente a quien no y lo que más veo es gente que hace una fusión que se hace su propia su propia forma de hacer que no es ni una cosa ni la otra pero desde luego siempre manteniendo esos principios de ocupaciones cortas con alto impacto alta carga ganadera y reposos largos y esa es la clave que es lo que estableció Boasán luego ya uno lo puede lo puede adaptar a su territorio como mejor considere ya su economía y ya su capacidad pregunta ¿de qué forma ayuda el gobierno al ganadero regenerativo? pues en nuestro país poquísimo imaginaos uno de nuestros ganaderos más punteros José Luis García de Castro que es el que os enseñé antes después de trabajar en esa finca que os mostré los dos lados de la valla el suelo las manos pues después la persona que va a la finca el dueño la dueña dijo quiero ver a mis animales corriendo salvajes ya no quiero más vallados de estos ni más cosas o sea que fuera todo este manejo fuera imaginamos después de seis años y de esos impactos no se había conseguido reducir la factura veterinaria un 90% el ganado en esa finca era la mitad eran caballos de altísima raza altísima gama carísimos esos animales y que son muy delicados y entonces pues estos animales reducir la factura veterinaria un 90% quiere decir que solo se estaban atendiendo partos difíciles y patarrotas el resto no estaban teniendo los cólicos y las operaciones que tenían que hacer antes con los caballos que es un enorme riesgo ¿no? entonces a pesar de eso la propietaria decidió que ya está se acabó mis caballos corriendo sueltos libres y José Luis tuvo el coraje que hay que tenerlo teniendo tres hijos pequeños como tiene de dejar esa finca y empezar su propio proyecto y él hace ahora pollo pastoreado en una finca que se llama Poultry y os invito a verla Poultry con tri como E como el árbol muy bonito y esto bueno está haciendo un trabajo magnífico pues él hace unos meses quiso ampliar su acción él ha diseñado sus propios gallineros móviles todo un sistema fantástico y quiso ampliar un tercio más su operación y buscó sus inversores para hacerlo y tal y de repente con los permisos siendo veterinario que sabe cómo reinar los papeles y todo y tal de repente le exigen que bueno ahora tienes que tener un baño un edificio alicatado con todo un baño con el lado de hombres el lado de mujeres con vestuario y entrar con un espacio sanitario para no tal tal y él decía pero si estoy en el campo estoy en el campo y trabajamos dos personas y los dos somos hombres y cuando tenemos que mear vamos a un árbol y cuando tengo que ducharme me voy a mi casa o sea esto es absolutamente absurdo porque eso me va a costar 20 o 30 mil euros que ahora mismo no tengo y no voy a poder o sea tremendo y como dice Jimmy encima no te digo ya las ranjas regenerativas multiespecies aquello ya es o sea es que no se puede más que por ejemplo este compañero en Cataluña o sea casos puntuales que han conseguido convencerle al técnico de turno y a la gente que les permitan hacer bueno pues José Luis al final él porque es muy tozudo consiguió una cita con el máximo representante político en su región encargado de agricultura fue allí le explicó todo le enseñó todo cierto todo todo y el tío le dijo pues tiene razón que no tiene sentido ninguno que tengas un baño en pleno campo entonces bueno pues vamos a permitir que puedas hacer esto pero es que si él no hubiera tenido esa insistencia y hubiera conseguido hablar con ese señor y explicárselo bien y que el tío lo comprendiera etcétera etcétera habría tenido que cerrar porque no podía tenía que expandir un poco para poder realmente llegar a una rentabilidad más confortable pero si las tramas administrativas son esas imaginaos imaginaos mira Fran Batanero querido Juan yo soy monitor de cohuerto escolar en primaria utilizo la agricultura vegetativa con las niñas y niños magnífico Fran me he dado cuenta que he dicho que eres ganadero y no no eres ese Fran eres el otro Fran perdón hay varios Fran Fran está en Sevilla me parece en el sur en Andalucía y si es que ese trabajo con los niños es esencial chicos y chicas tenemos que trabajar el tema infantil porque ahí es donde está el futuro y ellos tienen que poder tienen que poder amar y defender lo que hagan ¿cómo les va a ustedes cuando empezamos a hacer PRU el ganado tiende a perder condición y es ahí donde la gente no le gusta cómo se ha manejado eso? bueno yo creo que eso es muy contextual ¿no? desde luego no sabría responderte porque por favor Polo adelante bueno te voy a complementar en este sentido sí eso pasa y principalmente es porque acá en Latinoamérica pasa porque utilizamos animales que no son adaptados al medio tienen mucha sangre europea cuando nosotros estamos entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer entonces eso afecta demasiado a este tipo de animales por eso en la energía regenerativa nosotros promocionamos mucho las razas taurino-tropicales no las ceguinas porque las ceguinas tienen cuatro problemas principalmente que son falta de fertilidad o poca mejor dicho poca precocidad falta de fertilidad temperamento difícil y carne muy dura cuando se utiliza eso entonces cuando se hace muy bien el PRB los animales que están al despunte no tienen ningún problema y si se hace un buen manejo el segundo grupo también puede hacer un despunte en una parte y la otra parte que ha pasado el ganado de despunte también puede hacer un repaso al segundo ganado entonces no habría problema si es que tenemos el biotipo animal adecuado y hacemos las cosas bastante bien Carlos Eli eso es lo que te podríamos comentar al respecto muchas gracias Polo por esa aportación tan interesante y tan relevante contextualmente y decir que aquí pasa lo mismo que hay razas claro no puedes hacerlo gracias por sacarlo porque es que no lo puedes hacer con cualquier raza de hecho las razas mejoradas que van destinadas a producción de leche que están desarrolladas y mejoradas para prosperar y engordar con pienso o para dar más leche con pienso y con otros añadidos pues es que esas razas olvídate de hecho una de las cosas que nuestros asesores recomiendan lo primero mirar la raza y muchas veces hacer cambios importantes incluso fuera todo el rebaño y en algunos casos empezar de nuevo o ir comprando ciertos animales para ir mejorando la genética y poder hacer un manejo que pueda estar adecuado a tus condiciones en campo y a que el animal engorde no pierda te dé la leche que le corresponda dar y demás entonces esta parte de la genética de las razas es un mundo interesantísimo y absolutamente clave en este tema si coges unas Holstein o unas vacas que están ahí acostumbradas a estar como señoritas en la cuadra llevándoles todo pues es que no van a responder bien van a perder mucho y eso es cruel también eso no es bienestar animal tener razas inadaptadas ¿verdad? desde luego sí mira en Brasil aquí se menciona que en Brasil estamos trabajando bueno el compromiso con Ana una cosita más Polo sí que veo aquí que pone que en Brasil estamos trabajando junto al gobierno pero con las mismas armas de la agronomía convencional pero volcada a la regeneración no acabo de entender no acabo de entender muy bien lo que quieres decir porque no conozco tanto el contexto en el que tú estás pero decir que justamente hace pues que fueron 15 días tres semanas una cosa así el profesor Luis Carlos Piñeiro Machado el hijo el hijo del profesor el profesor Pai estuvo ante el congreso brasileño se hizo toda una sesión que desde España seguimos unas cuantas personas con mucho interés mucho cariño y fue magnífico porque realmente se vio un interés real del gobierno y se asignó un dinero importante a hacer formación y capacitación en los servicios de extensión agraria de Brasil es verdad que el dinero que ofrecieron no me acuerdo cuánto me parece que eran dos millones de reales de reais brasileños es nada comparado con todo lo que se ha invertido en el sistema agroindustrial y en toda bueno el desarrollo de la revolución verde o sea es nada comparado pero ya es algo porque aquí en España de eso cero de eso no tenemos para nada de hecho nuestra asociación es sin ánimo de lucro y es voluntaria todo el trabajo que hacemos en la asociación es voluntario porque no hay apoyos para este tipo de trabajo y para la formación tampoco entonces entiendo que va por ahí tu comentario Ángel Gustavo es una muy buena noticia lo hemos publicado nosotros como una inspiración y algo a lo que esperamos que nuestro gobierno algún día llegue así que mira ¿cómo afrontar el síndrome de existinencia al suelo cuando dejas de inyectarle fertilizantes químicos de síntesis? ese es el principal freno vamos con la última pregunta por favor sí la última pues uff también muy contextual ¿no? como decíamos antes a veces no puedes parar en seco y tienes que hacer una transición ¿no? desde luego el 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 profesor Piñero hablaba de los años de miseria ¿no? de que hay unos años en los que tarda la naturaleza en recuperarse esto en algunos casos no se da y en muchos casos si se da entonces uno tiene que estar preparado y decir vale no me lanzo con todo sino que cojo y digo pues una cuarta parte de mi finca voy a hacer este manejo voy a ir mejorando y una cosa que siempre decía Darren no empieces por la peor parte de la finca empieza por la mejor coges la que está mejor y ahí haces un manejo mucho mejor y entonces esa parte más rápido va a regenerar y va a darte una rentabilidad mayor que podrás invertir en ir regenerando otras partes de tu finca es decir a veces se trata de algo escalonado ¿no? que si nos lanzamos de golpe y luego también están pues las estrategias de tipo de biofertilizantes y de diferentes productos añadidos yo recomiendo mucho cada vez más hacer análisis de suelos en laboratorios y saber qué está pasando ahí qué está faltando qué te está faltando como nutrientes al suelo qué está bloqueando los nutrientes en el suelo aquí en España por ejemplo se da la circunstancia que hay una gran escasez en los suelos ibéricos de molibdeno que es un elemento químico mínimo que hace falta muy poquito pero que en su ausencia hay toda una serie de procesos químicos bioquímicos que se bloquean entonces no están disponibles los nutrientes para las plantas entonces tal vez tienes un bloqueo que viene empeorado por todo lo que le has echado antes y todos esos químicos y tienes el suelo bloqueado entonces para desbloquear yo diría que lo mejor es hacer un análisis de suelo que te hagan un buen diagnóstico que veas que te está faltando y poder aplicar eso en cantidades pequeñas pues a través a través de biofertilizantes o no o lo que sea lo que considere tu asesor o tus compañeros que estén en un viaje similar y ir desbloqueando esos nutrientes del suelo y eso yo he visto a gente que se ha lanzado con todo y le ha ido fatal porque no encontró la fórmula el tiempo ese se habla de que el suelo necesita siete años para regenerarse bueno en algunos casos serán tres en otros casos serán quince pero pongamos que son siete años bueno esos siete años ¿cómo los vas a pasar? así que eso hay que planteárselo también Polo te paso ya la palabra para último cierre Ana muchas gracias la verdad que yo quisiera quedarme hablando de largo contigo y pregunta si hubiera también pero bueno no queremos abusar son las doce de la noche ya en España y bueno ya tienes que descansar también bueno muchas gracias por habernos atendido en esta inquietud y que nos hayas podido compartir esta charla que la vamos a seguir compartiendo y le pedimos a todos quienes están conectados que se han mantenido más de cincuenta personas en vivo a pesar de no ser un horario habitual la han traído muchas personas acá y que lo compartan esto ¿no? porque qué interesante la charla la verdad todo el mundo está contento me escriben por el por el whatsapp que es muy buena muy buena la charla y bueno tenemos que compartirla y seguirla así que anda seguimos en contacto te vamos a hacer bueno algunas posibilidades te comenté lo de mi hija que está allá y ojalá y ojalá y ojalá que se puedan poner en contacto porque está en tu misma profesión y ya le voy a enviar tu contacto para que puedan conversar con ella y me la guíes en ese sentido y que sea una regenerativa más y sobre todo y hacer mucho hincapié en la juventud justamente por eso porque eso tenemos que hacerlo así así que agradecidos con todos quienes participaron por las preguntas que hicieron que hicieron mucho más interesante este programa nos veremos el próximo miércoles con el ingeniero Ángel Gustavo de Bulnes que nos presentará el curso para técnicos que comenzará el 14 de noviembre así que muchas gracias Ana un fuerte abrazo saludos para todos los hermanos regenerativos de Iberoamérica y seguimos aquí en contacto tus últimas palabras por favor para cerrar y que descanses sí por supuesto muchísimas gracias de verdad por la atención por el tiempo prestado estoy viendo ahora los comentarios en el chat muchas gracias de verdad qué gusto ver a tanta gente tan diversa y además tan acogedora así que muchísimas gracias por eso también y bueno invitarles a ver las redes sociales de la asociación en Facebook Agricultura Regenerativa en Instagram Agricultura Regenerativa Ibérica y también tenemos canal en YouTube y tenemos canal en LinkedIn y entonces y me dejo alguno ah y en Twitter también Regen Ag Ibérica en Twitter entonces bueno lo menciono especialmente porque estamos empezando y lanzando esa campaña para recuperar el término Agricultura Regenerativa y aprovechar que va a estar sobre la mesa en la COP28 que va a ser uno de los temas principales que se van a hablar o sea no es recuperar el término porque sea nuestro sino es recuperar el término porque va a ser uno de los temas principales en la COP y como dice Vandana Shiva que es parte también de este movimiento internacional de Agricultura Regenerativa de hecho creo que es presidenta honorífica o algo así de Regeneration International y ella también está haciendo muchísimo trabajo con esto ya sabéis que lleva toda la vida con el tema de las semillas las mujeres los indígenas y toda la parte contra Monsanto transgénicos rifosato y demás bueno o sea es que es la ocasión de oro para que podamos poner este tema sobre la agenda comparto que hace cuatro años ¿cuándo fue? sí hace cuatro años diciembre 2019 fue la cumbre la COP 25 en Madrid porque tenía que ser en Chile y como había problemas sociales políticos en Chile en las calles tuvo que ser en Madrid de repente entonces me invitaron a ir a dar una charla que cuando fui era en un edificio de la facultad por ahí perdido en la cuarta planta al fondo a la izquierda en una sala ¿no? donde cabían 30 personas 40 bueno pues la sala se petó había más de 100 personas la gente sentada por el suelo la charla con varios compañeros que hicimos ahí una mesa redonda magnífica fue interesantísima la gente flipó y un técnico del gobierno español que estaba en esa sala dijo a ver ¿cómo puede ser que este tema tan importante esté aquí al fondo del pasillo a la izquierda en el quinto donde Cristo perdió el sombrero ¿no? o sea ¿cómo puede ser que esté aquí algo tan importante y no esté encima de la mesa de la agenda de todos los países del COP? y le dije exactamente eso nos preguntamos nosotros bueno cuatro años después va a estar encima de la mesa del COP por eso la agroindustria está queriendo robar el término y queriendo vaciarlo del contenido real que todos aquí conocemos y compartimos y adherirlo a la nueva tecnología por ejemplo de Bayer que es uno de los lo menciono porque es que es uno de los ejemplos y hemos elegido digamos esa empresa esa multinacional con la que decir no ya basta y vamos a darle bombo a que es de verdad la agricultura regenerativa para todos los que la practicamos de manera honesta porque Bayer es un ejemplo magnífico o sea ellos han presentado su estrategia de agricultura regenerativa hace dos semanas en Madrid diciendo que quieren liderar el sector de la agricultura regenerativa y explicando que su estrategia se basa en tres pilares semillas modificadas patentadas insumos para esas semillas incluido el glifosato y digitalización que para que nos sirve eso para complicar más las cosas todavía entonces es el momento de plantarle cara y de hacer ruido en las redes sociales para que hoy se ha publicado una entrevista que me hicieron ayer en una versión en una digamos una parte sostenible digamos lo llaman sustainable views del financial times y entonces bueno es un pum entonces si vamos haciendo ruido si los medios se van enterando de esto porque ahora la noticia es pues va a ser entre glifosato la cop y todo esto ostras esto va a ser una noticia con lo cual tenemos que aprovechar esa ola nos lo están poniendo en bandeja señores y señoras para que vayamos con un mensaje muy claro y muy unido los movimientos internacionales de agricultura y ganadería regenerativa que vayamos todos a una diciendo no señores ustedes no van a liderar este sector ustedes acaban de llegar a la escena y aquí estamos un montón de gente y de productores y productoras que llevan muchos años desarrollando esto o sea que ustedes no van a inventar nada y mucho menos le van a poner la etiqueta regenerativa a sus productos de siempre que son pan para hoy hambre para mañana que son dependencia del productor que son envenenamiento de lo público que son robar a la gente de sus recursos con lo cual señores y señoras les invito a la acción entre todos podemos conseguir mucho os lo garantizo así que no nos durmamos en los laureles os invito a ver las redes sociales de la asociación ahí podéis ver cosas y si queréis apoyarnos como entidad no tenéis más escribirnos mandarnos vuestro logo y decir yo también firmo esa carta que hemos escrito a Bayer y que está en las redes sociales ya se han apuntado a coganar ganadería regenerativa ya están entre los apoyos así que os invitamos a todos los que creáis en ello y queráis que vuestra entidad esté presente ahí que lo esté y también a que iniciéis acciones vosotros en vuestros países en vuestros espacios porque es el momento de que la agricultura regenerativa tenga el altavoz y si esta vez nos van a escuchar pues que escuchen el mensaje real muchísimas gracias de verdad a todos por esta ventana despacio gracias no al greenwashing exactamente totalmente muchísimas gracias de verdad por tu amabilidad todos estos días preparando esta sesión muchísimas gracias perfecto Ana muchísimas gracias muchas gracias a todos los amigos regenerativos de todo Iberoamérica nos veremos el próximo miércoles muchas gracias y hasta pronto Ana descansa y estamos en contacto te agradezco por ver un abrazo hasta pronto chao chao chau